Andar por las noches y por las calles de la ciudad ha sido algo que me ha gustado muchísimo desde que era joven. En mi oficio de taxista he conocido a infinidad de personas y vivido todo tipo de experiencias. Yo antes de lo que les contaré, no era creyente de los fenómenos paranormales. Sin embargo, todos tenemos una vez que la vida nos pone a prueba, y es ahí cuando lo inexplicable se hace presente. Aquella noche que todo inició, yo andaba buscando clientes por las calles a eso de las 11 de la noche. Yo era joven, soltero, y debo reconocer que en varias ocasiones me tocó vivir aventuras amorosas con distintos tipos de clientas. Para mí era fácil empatizar con ellas, nunca fui guapo, pero la vida me bendijo con una labia que me abrió muchas puertas en la vida, e hizo que varias de mis clientas me abrieran las puertas de sus habitaciones. Pero no entraré en detalles respecto a eso, no tiene caso. Pero sí me enfocaré en una mujer que conocí en este ámbito, su nombre era Romina. Ella era una mujer que se dedicaba a la prostitución. Yo la conocí porque me tocó varias veces llevarla a su casa después de sus horas de trabajo en un centro nocturno. Ella y yo hicimos una gran amistad y después nos convertimos en amantes. Ella vivía en una pequeña casita al norte de la ciudad de Veracruz. Ella era muy humilde, muy bonita. Muchas veces llegué a soñar con la idea de que ella se casara conmigo y yo pudiera sacarla de trabajar, pues ella afirmaba que se dedicaba a su oficio porque nunca pudo estudiar y nadie le quería dar trabajo. Lo que me gustaba es que entre Romina y yo no había secretos. Ella sabía a la perfección que yo en ocasiones tenía encuentros con otras mujeres y a la vez yo respetaba su oficio y sabía que también ella tenía otros amantes personales. Con ella yo podía ser yo mismo a la perfección y todo estaba bien. En una ocasión recuerdo bien que Romina me pidió una noche que la llevara a la casa de su abuelita porque ésta le había pedido un favor. Yo no indagué más en el asunto y ni siquiera podía imaginar de lo que se trataba. Eran tiempos de lluvias y cuando pasé a recoger a Romina era eso de la una de la mañana y pasé por ella a aquel centro nocturno en el que ella trabajaba. Estaba comenzando a caer la fuerte tormenta. El cielo tronaba y dejaba ver su imponente presencia. Al llegar al centro nocturno yo me bajé con un paraguas y recogí a Romina y nos subimos al auto. Romina prendió un cigarrillo y me fue dando las indicaciones para que fuéramos hasta la casa de su anciana abuelita. A mí me daba mucha curiosidad acerca del favor que le haríamos a su abuelita así que yo traté de preguntarle algunas cosas y Romina me respondió. Yo no sé si tú creas en la brujería Tomás pero te pido que cualquier cosa extraña que veas en casa de mi abuelita no vayas a hacer comentarios que puedan llegar a ser incómodos o groseros. Mi abuelita es muy seria con lo que trabaja. También te pido que no tengas miedo. Ella no es mala. Ella trabaja para ayudar a la gente. Yo asentí aceptando todas las cosas que me pedía Romina aunque por dentro yo no creía en la brujería. Incluso yo solía burlarme de esos temas y creí que era estúpido creer en ello. A mí me criaron como católico y en aquellos años se respetaba mucho la religión y todo lo que saliera de las creencias permitidas por la iglesia para mí eran absurdas. Pero aún así yo con gusto llevaba a Romina a la casa de su abuelita. Cuando llegamos me estacioné justo afuera de la casa de la anciana bruja la cual era muy humilde y se situaba por un camino muy difícil de terracería que se encontraba sobre un cerrito en las afueras de la ciudad. Cuando nos bajamos tocamos a la puerta y la ancianita tardó un poco en abrir la puerta. Al permitirnos entrar yo me imaginé que me daría miedo o que vería cosas extrañas pero aquella casa era un lugar común. Eso sí noté que había un cuartito al fondo que permanecía oscuro. Admito que me sentía acogido en aquella casita. Se sentía una paz hogareña que yo hacía muchos años no sentía pues yo había vivido solo desde los 15 años y en ese tiempo ya tenía 26. La ancianita nos ofreció un tecito de canela y arrimó una colchoneta para que durmiéramos. Yo no sabía que dormiríamos esa noche en ese lugar pero Romina en voz baja me dijo que la apoyara para ayudar a su abuelita. Aquella ancianita era muy amable y sin decirnos más nos pidió que descansáramos que ella antes del amanecer nos despertaría para decirnos de qué se trataba el favor. Yo tenía muchas dudas pero ya llegaría el momento de hacer las preguntas necesarias. Yo sabía que estábamos en confianza así que me acosté junto a Romina en la colchoneta y poco a poco me fui quedando dormido sintiendo el aroma del perfume de Romina que tanto me gustaba. Pasaron un par de horas y tuvimos que despertarnos. Faltaba una hora para que amaneciera. Teníamos que cumplir el favor de la ancianita. Romina me pidió nuevamente discreción ante lo que ocurriera. Serían poco más de las 5 de la mañana y la ancianita se acercó puntual a nosotros con una caja pequeña la cual no era más grande que una caja de zapatos. Ella nos pidió que no la abriéramos por nada del mundo. Dicha caja no estaba sellada del todo. Las hendiduras estaban abiertas pero un hilo rojo muy extraño impedía que se saliera el contenido. El favor iba a ser sencillo. Solo debíamos llevar dicha caja hasta un lugar de aquel cerrito. Para llegar a este era necesario caminar una pendiente un tanto pronunciada. Esa era la razón por la cual la ancianita no podía llevarla personalmente. La indicación era sencilla. Llevar la caja hasta un punto donde se encontraba una cruz de muerto hasta arriba de aquella pendiente que les menciono. Aquella cruz era de esas que se colocan cuando alguien muere por accidente o por homicidio en algún lugar de la calle o en este caso en el cerro. La razón no nos la dijo la ancianita. Simplemente nos pidió que lo hiciéramos. Yo en lo personal no le podía negar nada a Romina. Así que tomamos la caja. La metí dentro de la cajuela del taxi. Ambos nos subimos a la unidad y encendí el limpia parabrisas para remover el paño del cristal y las leves gotas de agua que seguían cayendo. Como estábamos en un pequeño poblado en el cerro, había mucha neblina que impedía la visibilidad del camino y le daba también un toque siniestro. Romina ya sabía para dónde debíamos ir, así que me fue dando señas de por dónde conducir. Yo iba muy despacio porque de pronto ya estábamos en una pequeña zona que formaba barrancos. Me sorprendía ver tantas casas de personas que se habían acostumbrado a vivir en un entorno tan difícil, refiriéndome específicamente a las cuestiones del terreno. Nos detuvimos en un punto y Romina me pidió que bajáramos. Había mucho lodo y tuvimos ciertas dificultades para llegar a causa de éste. Pero mi carro en su tiempo no era nada viejo, así que tenía potencia para sobrepasar esas duras pruebas. Sin embargo, la prueba más difícil llegaría apenas, pues para llevar la caja hasta la cruz del muerto, era necesario subir un poco por una parte que parecía haberse desgajado por las lluvias de los días previos. Por lo tanto, Romina en tacones jamás podría llegar hasta dicho lugar. Yo como buen hombre valiente y que quería quedar bien ante aquella mujer que yo amaba, me ofrecía subir con la pequeña caja hasta el punto de la petición. Así que la tomé en mis manos y con mucho cuidado, fui subiendo sobre unas rocas, tratando de no resbalarme, porque también había mucho lodo. Así llegando al punto, había hierbas y unos pequeños árboles que cubrían dicha cruz. Sobre ésta había un vaso de veladora que parecían haberlo colocado mucho tiempo atrás, y unas flores muy maltratadas de plástico en honor al fallecido que llevaba el nombre de Juan Rodríguez. Yo asumí que había completado mi tarea sin problema, pero había un detalle. Yo tenía curiosidad de saber qué tipo de brujería había hecho la ancianita bruja abuela de Romina. Me sentí tentado de abrir la caja para ver lo que ésta contenía. En fin, para mí solo era cosa de deshacer el nudo y volver a amarrar la caja al final. Y me confié mucho porque desde donde yo estaba, las hierbas no permitían que Romina me viera abriendo la caja. Así que cuidadosamente, retiré el nudo que había sido hecho y me dispuse a abrir la caja. De inicio, no encontré nada fuera de lo normal, pues encontré hierbas que olían un tanto desagradable y que estaban mojadas con algún tipo de aceite oscuro. Aquel se quedó impregnado en mis manos, y entre las hierbas me encontré un par de fotografías de una mujer y un hombre jóvenes como de unos 24 años. Más adentro de la caja había un saquito oscuro que estaba muy bien sellado. Ese sí me dio mala espina desde que lo tenía en mis manos, pero la curiosidad era mucho mayor, así que lo terminé abriendo. De inmediato al quitar el nudo, un fetido aroma me hizo casi vomitar, y me sentí perturbado por lo que había dentro, pues se trataba de un pequeño feto humano, como si alguna mujer lo hubiera abortado en el primer o segundo mes. Yo no tenía idea de lo que estaba pasando. Comencé a sentir mucho miedo, y solo coloqué las cosas de nuevo, y cerré la caja rápidamente colocando también el nudo del hilo rojo. Comencé a bajar despacio. A propósito, embarré mis manos de lodo para que se me quitara el aceite extraño del que me había empapado. Cuando llegué hasta donde estaba Romina, disimulé que no había pasado nada, y nos subimos al auto para marcharnos. Cuando llegamos de nuevo a la casa de su abuelita, nos despedimos solamente avisándole de que ya habíamos cumplido la misión, y nos marchamos. Esa mañana Romina se fue conmigo a mi casa, y nos acostamos a seguir durmiendo para despertar a eso del mediodía. La llevé a su casa, y en el camino le pregunté un poco más acerca de lo que habíamos hecho en la mañana con aquella caja. Ella me respondió que no sabía mucho, pero que claramente se trataba de un trabajo de brujería de los que su abuelita acostumbraba a realizar. No indagué más, y no le conté de las cosas que vi dentro de la caja. No quería meterme en un problema con ella. Sin embargo, yo pronto comenzaría a experimentar cosas horribles, de verdad lo eran mucho. Yo comencé teniendo horribles pesadillas recurrentes, pesadillas como nunca antes las había tenido, en las cuales yo me veía dentro de un ataúd, con mi cuerpo putrefacto, como si me hubieran arrancado la piel, y veía miles de gusanos rodeándome y comiendo lo que quedaba de mi carne. También una ocasión recuerdo muy claro que me desperté de madrugada sintiendo una angustia muy profunda, una tristeza inexplicable, y les juro que dentro de mi habitación comencé a escuchar el llanto muy bajito de un bebé recién nacido. Era un llanto de sufrimiento que parecía provenir por debajo de mi cama. Yo estaba congelado de miedo, no sabía qué hacer, pero tuve que armarme de valor para investigar. Así que me bajé de la cama y me asomé por debajo. Sin embargo, ahora el sonido provenía del baño. Me levanté muy rápido y fui a revisar. Ahora es como si el sonido del llanto de aquel bebé saliera de la coladera en el piso. Ese día tuve que dormir con las luces encendidas, pero aquel llanto se estuvo escuchando por muy buen rato. Todo esto que les cuento se volvió algo constante. Además de eso, yo comencé a sentirme muy mal, y dejé de comer porque no me daba hambre. Todo el tiempo me sentía cansado, deprimido. Había días que yo ya no salía a trabajar. Por fortuna yo era dueño de mi propio taxi. De lo contrario hubiera perdido el empleo. Empecé también a dejar de frecuentar a Romina, y me fui aislando poco a poco de todos mis amigos. Había días enteros que yo no salía ni siquiera de mi habitación. Solo lo hacía para ir al baño, y en ocasiones les juro que me llegué hasta a orinar en la cama. Físicamente yo me veía de verdad mal. Después de casi un mes con todos estos síntomas, una idea de quitarme la vida comenzó a atormentarme y a volverme loco. Yo solo quería escapar de mi realidad y dejar de percibir todas aquellas alucinaciones que me estaban aturdiendo demasiado. Yo lloraba y me sentía desesperado de no saber qué hacer. Un día Romina, de tanto que me alejé de ella, vino a buscarme a mi casa. Ella tenía una copia de mis llaves, y vino porque yo tenía ya casi tres semanas que no respondía al teléfono ni iba a visitarla. Ella de inicio pensó que yo quería abandonarla, y por eso le pensó mucho en acercarse a mí de nuevo. Pero a raíz de que estuvo soñando varias veces que yo había muerto, fue que decidió ir a buscarme para tener las cosas más claras. Ella entró a mi habitación y me encontró desnudo, envuelto en una sábana sucia en un rincón de mi habitación. Ella me vio temblando de miedo y siendo azotado por los demonios que habitaban en mi cabeza. Romina comenzó a llorar al verme así, y se acercó para preguntarme qué estaba pasando. Pero yo no podía ni siquiera hablar, me sentía débil para hilar palabras. Romina me acercó a un vaso con agua y un poco de comida, y se quedó conmigo mientras yo dormía un poco. Aún recuerdo que sentí muy bonito su compañía, la cual me reconfortó mucho y me permitió estar tranquilo un momento. Más tarde, ya con más calma, le conté de todas las cosas que me habían estado ocurriendo. Le conté que tenía mucho miedo de estar enloqueciendo, que me sentía perseguido por los fantasmas, por cosas que yo no podía comprender. Y fue en ese momento que le confesé que el día que hicimos el favor a su abuelita y que llevé la caja hasta la cruz del muerto en el cerro, yo abrí el paquete y toqué con mis manos las cosas que había dentro. Y le hice saber que desde un par de días después de aquel incidente, habían comenzado mis problemas. Romina hizo una cara de asombro, ella no lo podía creer. Supe que ella tenía ganas de explotar, de gritarme, de maldecirme también, de decirme que yo era un imbécil y cosas aún peores. Y no tanto por el hecho de que haya violado aquel pacto con su abuelita, sino porque aquello me ponía en grave peligro. Sin embargo, ella al notar la gravedad de las cosas, me dijo que de inmediato debíamos de ir con su abuelita a que me ayudara. Romina casi tuvo que arrastrarme para subirme al taxi. Ella sabía manejar muy bien y me llevó hasta la casa de aquella anciana bruja. Esa noche cuando llegamos, la ancianita nos recibió. Ella ya sabía lo que me estaba pasando. Y no porque Romina le hubiera dicho. Ella de verdad tenía un extraño poder, que de verdad resultaba incomprensible para mí. La mujer me comenzó a revisar. Ella estaba callada. No me decía palabra alguna. Yo tampoco quería abrir la boca. No quería hacerla enojar. Pero la mujer le pidió a Romina que me acostaran en el piso, justo sobre un círculo blanco que la mujer tenía trazado con una pintura vieja y que apenas se notaba. Romina me quitó la sábana que cubría mi cuerpo y quedé al desnudo sobre el frío piso. Aquella mujer acercó agua caliente en un balde y comenzó a meter hierbas que tenían un aroma peculiar. Cuando el agua por fin obtuvo la esencia de las plantas, aquello formó una especie de té. Y la mujer con un ramo de pirul lo impregnaba de agua y me salpicaba todo el cuerpo. El agua estaba extremadamente caliente y me quemaba la piel. Yo gritaba de dolor porque mi piel se había vuelto muy sensible y me habían salido unas extrañas llagas. Yo me agazapaba para protegerme. Sin darme cuenta yo estaba en posición fetal y suplicando por mi vida. Ahora que lo pienso, había una extraña relación entre esa escena y el feto que encontré y sobre todo los llantos que escuchaba por las noches. Ahora yo era como un pequeño feto que agonizaba por su vida. Yo estaba mucho riesgo de morir. Sin embargo, tenía que confiar en la brujería de aquella viejita. Extrañamente después de un rato me fui sintiendo más tranquilo. Después de eso, la mujer desinfectó un par de agujas y las empezó a enterrar ligeramente en algunas partes de mi cuerpo. Aquello parecía algo similar a la acupuntura. Yo comencé a llorar descontroladamente, no tanto de dolor físico, sino de dolor emocional. Yo no podía contenerme. Llegó un punto que mi cuerpo se secó y no salían más lágrimas, pero yo no podía parar de llorar. La ancianita me rezaba. Ella estaba en un profundo trance. Al final, ella me sacudió los sentidos con una especie de cuenco que provocaba un sonido profundo y me dio también a beber un brebaje con el que me quedé profundamente dormido. Cuando desperté, yo me sentí muy extraño. Habían pasado varias horas y sentí unas inmensas ganas de defecar. Romina estuvo siempre al tanto y ella me ayudó a levantarme. Me llevó al baño donde por fin pude sacar todo lo malo que en mí habitaba. Yo hice del baño de color negro y había extraños gusanos negros también que indagaban en las heces fecales. El aroma de aquello era terrible. La bruja me había hecho definitivamente una limpia que me volvió a dejar casi muerto. Romina después me llevó a una colchoneta en el piso y me cobijó. En eso la ancianita se acercó a mí y se me quedó viendo. Ella notó que pese a mi debilidad ya había una gran mejoría y que el mal se estaba yendo. Aquella ancianita me hizo saber que, por mi tonta curiosidad, yo había absorbido un mal muy fuerte. La bruja me explicó que ella había hecho un trabajo para liberar a una chica del espíritu de un hombre muerto. Ella se refería al chico que habían matado donde se situaba la cruz donde puse la caja. La ancianita nos contó que aquel chico se llamaba Juan y estaba comprometido con una mujer llamada Rosa. Pero él era extremadamente celoso y la había golpeado en varias ocasiones porque saludaba o porque tenía amigos. Eso sí, él era borracho y mujeriego, una escoria completamente. Pero Rosa seguía con él por miedo. Aquello había ocurrido varios años atrás. Sin embargo, a Juan lo mataron en una pelea con una pandilla. Años después de la muerte de Juan, Rosa intentó varias veces hacer su vida de nuevo. Pero el espíritu de Juan la había estado molestando constantemente, impidiendo que ella realizara sus planes de ser feliz. A tal grado que cada vez que Rosa se embarazaba, siempre perdía a sus bebés, pues el espíritu de Juan siempre impedía eso. A él le llenaba de rabia desde el más allá que su antigua novia hiciera vida con otra persona. Por eso es que en aquel trabajo se le había dado en ofrenda el feto que encontré en la caja y se le había hecho un trabajo con las demás cosas que también encontré dentro. De escuchar todo aquello, no tenía idea del problema tan grande en el que me había metido, pero para mi suerte aquella ancianita me ayudó a salir adelante. Ella me hizo varias limpias y me ayudó a curarme. Ella me hizo saber que me ayudó solo porque Romina me amaba y yo a ella. De otro modo, ella me hubiera dejado morir por andar de metiche. Y yo a esa ancianita que en paz descanse le debo la vida. Le debo todo lo que soy ahora. Le estaré siempre infinitamente agradecido por su apoyo y comprensión. Hoy han pasado muchos años de aquello y mi vida fue teniendo un mejor destino. Por su parte, Romina también aprendió una buena lección de todo eso y comenzó a valorar más su vida. Ella dejó su oficio en aquel centro nocturno y nos dedicamos juntos a hacer las cosas mejor. Nosotros nos casamos e hicimos una feliz familia. Hasta la fecha seguimos juntos. Tenemos varios taxis y tenemos a varios trabajadores a nuestro cargo. Nosotros seguimos en el negocio. Yo solo les doy el consejo que no jueguen con cosas que no comprendan, que respeten, que se cuiden de las personas que les parezcan sospechosas y que nunca hagan daño tampoco. Porque el mal es algo que siempre se regresa. Mi nombre es Rosa y esta historia la viví cuando era una niña, ya hace muchos años. Esta historia trata de mi madrina Chabelita. A ella la recuerdo muy bien. Ella vivía cerca de la colonia Chapalita en León, Guanajuato. Y recuerdo que en ese tiempo, justo en la década de los 70s, las cosas iban un tanto complicadas en el negocio de mi madre. Y no tenía ella dinero para comprarme un vestido que yo tanto le había pedido para la celebración de mi primera comunión. Así que mi madre eligió a Doña Chabelita para que fuese mi madrina. Cosa que ella sin dudar lo aceptó. Mi madrina Chabelita, gustosa, me compró aquel caro vestido y me llevó al templo para mi comunión. Y es que Chabelita nos quería mucho. Ella era la mejor clienta de mi madre en su negocio, donde vendíamos cena. Chabelita era clienta segura y ella se quedaba hasta muy noche platicando con mi mamá y a veces con algunas de las otras clientas. Pero eso sí, ella tenía un carácter muy complicado y era muy difícil que se hiciera de amigas de verdad. Pero se veía que a mi mamá sí la respetaba y la quería mucho. Por esa razón fue que terminó siendo mi madrina. Chabelita también era una mujer sola. Sus hijos ya estaban casados y muy lejos de ella. Su esposo había fallecido. Así que tener una hijada para ella sería algo bastante valioso. Por todo esto que les cuento, ella y yo nos hicimos muy unidas. Fui algo muy cercano a una hija para ella. Y recuerdo que cuando yo cumplí 15 años, ella me compró una muñeca casi de mi tamaño y me compró también mis primeras zapatillas. Yo estaba encantada y feliz. Y ese mismo día, Chabelita le pidió permiso a mi mamá para que yo la acompañara a la ciudad de Irapuato a visitar a la única prima que decía ella que le quedaba con vida. Mi mamá aceptó y yo me fui encantada. Yo quería presumir mis zapatillas y por qué no, quizás hasta conocer a algún muchacho guapo por ahí. Nos fuimos a Irapuato y la parienta de mi madrina vivía como en una especie de ranchito. Al llegar a esa casa, comenzaron a pasar cosas muy extrañas. De inicio, aquel era un lugar muy pero muy desagradable y jamás fuimos a otro lado, así que mi ilusión de conocer personas nuevas se desvaneció. Pero con lo que me encontré fue que la prima de mi madrina que se llamaba Prudencia, vivía en condiciones realmente deplorables. Su casa solo eran un par de cuartitos en muy malas condiciones. En la atmósfera del lugar estaba totalmente impregnada con un olor peculiar entre orines y comida echada a perder. Aún recuerdo esa sensación de desagrado y me generan náuseas. También era muy triste ver a Prudencia, toda flaquita y casi sin pelo. Y sus dientes, recuerdo sus dientes muy saltados de su boca y de color café. La mujer se encontraba recostada en una cama. Ella me miró y le dijo a mi madrina, ¿y esta quién es? Sus palabras sonaron con un tono muy despreciativo, pero mi madrina le respondió defendiéndome, es mi ahijada, la única que tengo, y es mi consentida, así que déjala en paz. Da gracias de que nos tomamos la molestia de venir a verte. Antes de que se pusieran ellas de lleno a platicar, mi madrina me dio la orden de que me sentara lejos de ellas y noté cómo comenzaron a platicar y bajaron la voz cuando decían cosas que no querían que yo escuchara. Yo solamente contemplaba de lejos y no me importaba lo que decían. Noté que ellas eran tan similares, ambas con tanto odio y rencor en sus corazones, ambas tan solitarias. Pronto noté que subieron el tono de voz, pues empezaron a recordar una traición a la familia que sufrieron y que les echó a perder su vida, o algo así. Yo no entendía muy bien realmente todo lo que hablaban, pero con su charla habían despertado en mí el interés de escuchar un poco más. Y para que no notaran que estaba yo de metiche, les di la espalda y me puse a fingir que husmeaba entre los tiliches que había en la casa. La charla se volvía cada vez más intrigante, tanto que hasta olvidé los malos olores de la casa. Por lo que yo había escuchado, alguien les había hecho un fraude grande que los llevó a la quiebra como familia. Y en el tiempo de querer recuperar lo perdido, fueron muriendo sus parientes en una fuerte batalla con aquella otra familia. Primero, los hombres de la familia murieron y después las mujeres. Total, que solo quedaron Chabelita y su prima, quien ya estaba muy enferma, y al parecer, su corazón completamente lleno de odio y de una gran sed de venganza. Prudencia lo dijo así tal cual. Ella quería que mi madrina Chabelita continuara con la tarea de cobrar aquella deuda, y que hiciera pagar a los culpables de la manera más horrible posible. Pues a Prudencia ya no le quedaba mucho tiempo de vida. Y me asustó mucho escucharla a decir en voz alta y con tono de una mujer atormentada. Yo sé, Chabela, que me voy a ir al infierno por todo lo que he hecho. Por eso, no me he podido morir. Pero no me arrepiento de nada. Si nosotras caemos, esos perros también van a caer. De mí te acordarás. Mi madrina Chabela solo permaneció callada, y Prudencia continuó vomitando palabras llenas de rabia. Te digo, Chabela, que ya no más me quedan dos por echarme. Pero ya no puedo. No más mírame. Ya estoy cansada. Ya no me va a alcanzar la vida para matarlos. Mi madrina tranquila la seguía escuchando, y volteó a verme, y en un tono de regaño me dijo, A ver, Rosa, con lo que encuentres, ponte a hacer un caldo y ponte a lavarle los trastes a mi prima. No estés ahí nomás de floja y metiche, escuchando las conversaciones de los mayores. En mis tiempos de juventud nos enseñaron a ser sumisas, y los padrinos, ellos eran como segundos padres y de mucho respeto. Así que no dije nada y obedecí. Aunque admito que casi me vomito cuando me acerqué a lo que era la cocina de aquella mujer. Sus condiciones de vida eran realmente inhumanas. Mientras yo trabajaba ellas seguían hablando, y de repente, con tono alto, dijo mi madrina enojada, ¿Qué se están creyendo esos infelices? ¿Qué les pasa? De nosotras nadie se burla. Dime tú, Prudencia, ¿qué tipo de brujería quieres que les haga? Dame sus nombres, y yo te prometo que me encargaré de lo demás. Después comenzaron a hablar susurrando. A mí, de por sí, ya en ocasiones me daba miedo mi madrina, pero a partir de ese día empezó a darme mucho más. Una vez que terminé el caldo, dejamos a Prudencia en la cama comiendo, y mi madrina y yo nos fuimos. En el camino, le pregunté a mi madrina a dónde íbamos y me respondió. Vamos a un mandado, mija. Y fíjate bien, Rosa, a tu madre no le contarás nada de esto. Por si te pregunta, tú nomás dile que la pasamos cuidando a Prudencia. Yo acepté asintiendo con la cabeza y seguimos caminando. Un rato después, llegamos al Panteón Municipal de Irapuato, un lugar muy tétrico y en ese tiempo muy descuidado, con algunas tumbas entreabiertas y estatuas tan bizarras que parecían seguirnos con la mirada. Pronto nos detuvimos. Mi madrina sacó un papel del pecho, y en él estaba escrito un nombre de una persona muerta. Ella, un tanto ansiosa, empezó a buscar la tumba. Y cuando por fin la encontró, ella me pidió que me mantuviera cerca de ella. Así vi cómo es que se arrodilló. Tomó un extraño amuleto que sacó de su pecho, para luego comenzar a hacer unas extrañas oraciones frente a aquella tumba. Luego de una bolsa pequeña y de color morado, sacó un polvo que olía como a azufre. Ella lo espolvoreó sobre aquella tumba mientras seguía rezando. Posteriormente se agachó casi besando el suelo, y suplicaba cosas en voz baja, las cuales yo no podía escuchar muy bien. Yo me encontraba completamente aterrada de saber que mi madrina era una mujer de brujería. Una bruja que se había mantenido en la oscuridad y anonimato por tanto tiempo. En casa, les juro que jamás lo habríamos imaginado. Por último vi cómo mi madrina sacó otro morralito diferente. Con sumo cuidado, tomó tierra de aquella tumba y dejó unas monedas de plata a modo de intercambio. Posteriormente salimos del panteón y nos fuimos. Al llegar a la central para tomar el autobús de regreso a casa, ya era tarde y casi se metía el sol. Apenas íbamos a comprar los boletos y unos chiquillos le gritaron a mi madrina, oiga, usted es Chabela. Mi madrina volteó y dijo, pues ¿pa' qué soy buena? Otro de los niños respondió, es que dice doña Cecilia la casera que ya se murió su prima Prudencia, que ya falleció. Casi en cuanto ustedes se fueron y nos mandó a ver si se puede regresar. Mi madrina me agarró la mano bien fuerte y dijo muy molesta, ¿cómo se le ocurre a esta vieja morirse ahorita? Pues ni modo, vamos a regresarnos a verla. Cuando llegamos a la casa de Prudencia, mi madrina no me dejó entrar y cerró la puerta con llave, dejándome afuera. Tanto los curiosos como yo, nos asomábamos por las ventanas o por donde se pudiera, para ver qué estaba pasando dentro de la casa. Cuando yo me asomé, vi la cara de Prudencia que quedó con los ojos abiertos y la boca abierta también, como si antes de morir hubiera visto algo horrible y hubiera sido asustada. Jamás olvidaré la expresión de su cara llena de horror y miedo. Mi madrina se encontraba parada junto a ella y vi cómo sacó aquel morralito con los polvos del panteón y comenzó a rocearla con estos y gritó muy fuerte, de manera que todos escuchamos. Si se va Prudencia, tú Rodolfo te vas con ella. Y mi madrina empezó como a rezar. La gente que estaba ahí y que también se asomaba por las ventanas empezaron a decir que lo que veían era brujería y se persinaban y decían que el cuarto y la casa de Prudencia iba a quedar maldita. Y decían otras cosas horribles de mi madrina. Decían que ella era una bruja mala y que se la llevaría el demonio tal y como ocurrió con Prudencia. Terminó mi madrina su ritual y le dijo a la casera que ahí mismo la velaríamos. Aquel funeral fue muy triste. La gente de la vecindad ya más calmada nos acompañó un ratito. Después solo fuimos mi madrina y yo toda la noche velando a Prudencia. Mi madrina estaba muy triste y decía que no quería que nadie se la llevara. Esa noche no rezamos, solo usamos unas velas que Prudencia tenía en la casa. La acompañamos en sus últimos momentos en la tierra. Cuando la enterramos ya al día siguiente mi madrina de nuevo agarró tierra del panteón y regresamos a la central para por fin volver a casa. Una vez en casa recuerdo que cuando toqué la puerta para que me abrieran es como si por obra de magia me enfermé de fiebre que no podía ni levantarme. Dice mi mamá que todo un día no pude abrir los ojos, que me bañaban y me bañaban pero no me bajaba la fiebre hasta que tuvo que ir mi madrina a curarme del susto. Cuando entró mi madrina chabelita me vio tirada en la cama, se acercó y me dijo en voz muy baja al oído y muy molesta. Muchacha estúpida, ya ves, absorbiste todo lo malo por andar de chismosa. Pero no te preocupes, yo te voy a curar. Solo confío que no le dirás nada a tu madre de lo que vivimos. Mi madrina me dio un menjurje a beber que sabía asqueroso, muy amargo. No me quiso decir de que estaba hecho, solo me pidió que lo bebiera sin preguntar. Después me dio unas barridas con pirul y me saumeó con una copalera y me estuvo rezando por una hora entera. Yo estaba completamente consciente, pero de pronto comencé a ver muchas sombras paradas junto a mi madrina, como si fueran entidades que le acompañaban. De pronto, recuerdo que perdí la conciencia y no desperté sino hasta el siguiente día, afortunadamente ya sintiéndome mucho mejor. Días posteriores a los eventos que les cuento, yo salía como de costumbre a la calle a los mandados y noté que mi madrina chabelita puso fuera de su casa pegados en la fachada y también colgados, muchos espejos grandes y otros más pequeños. Se me hizo tan raro aquello y por curiosidad fui hasta su casa y toqué a su puerta, pero ella no me abrió, no salió nadie. Y en un par de ocasiones más que fui, pasó exactamente lo mismo. Yo me quedaba solo esperando a que me abrieran y por curiosidad comencé a buscar asomándome por las ventanas lo que ocurría dentro de su casa. Por el cristal de la puerta siempre se veía un pasillo largo que daba a un patio trasero. En esa parte trasera no había puerta y en ese lugar mi madrina nos había contado que tenía otra habitación. Aquella ocasión que me asomé, vi como en aquel pasillo venía caminando un hombre de negro, muy alto. Provenía de aquel patio trasero. Al parecer él pretendía atender mi llamado, o eso pensé. Sin embargo, al seguir viendo a través de la puerta, vi como aquel hombre se quedaba parado a medio pasillo, mirándome. No se le veía bien la cara, pero era un hombre de apariencia muy elegante y exageradamente alto de estatura. Y justo cuando yo iba a darme la vuelta para irme, escuché una voz que me dijo, ¿a quién buscas muchacha? Era mi madrina quien me hizo dar un sobresalto y un grito de susto. Y nerviosa le respondí, pues a usted madrina, llevo varios días que quiero visitarla, pero no la he encontrado. Y le pregunté también que quién era aquella visita que estaba en su casa, que me parecía muy extraño. Y le platiqué con ello del hombre de negro que estaba dentro de su casa mirándome. Ella me escuchaba y me miraba preocupada. Después me dijo, ¿Sabes Rosa? Ese hombre que tú me dices, yo no lo puedo ver, pero qué bueno que tú sí. A mí se me hace que ya me quieren fregar. Y yo le pregunté que quién quería hacerle daño. Ella me confesó que le regresaron un mal, que ella le puso a un par de hombres, aquellos de los que Prudencia hablaba antes de morir. Y todo a causa de una venganza, pues aquellos hombres eran hermanos y parte de una familia que años atrás engañaron a la madre de mi madrina, pues aquella señora tenía un negocio que recibió por herencia. Pero ella no sabía ni leer ni escribir, mucho menos administrar un negocio tan grande como era el de las pieles. Así que, la madre de mi madrina lo puso a la venta. Y aquellos mendigos eran unos impostores que se ofrecieron a comprar el negocio. Sin embargo, le hicieron firmar unos papeles donde la madre de mi madrina cedía todos los derechos del negocio. Tristemente, a la mujer le arrebataron todo el patrimonio con el que pudo haber sacado adelante a su familia. Aquello provocó una tristeza tan grande en la madre de mi madrina, que falleció al poco tiempo. Por ello es que mi madrina se había apoyado de los conocimientos de brujería de prudencia. Y juntas se dieron a la tarea de embrujar a aquellos que eran cuatro hombres desalmados. Y mi madrina me dijo que ya por fin se los habían echado a todos al plato, con la ayuda de la brujería y de algunos demonios. Pero parece que de alguna manera, aquellas personas habían conseguido regresarles parte de aquel mal. Por eso prudencia había muerto de esa manera tan horrible. Y por ello, también mi madrina estaba siendo acechada por las fuerzas del mal. Y era cosa de tiempo para que a ella también le hicieran pagar por sus actos de malicia, pues ya había intentado todo tipo de protecciones y no habían sido efectivas. Mi madrina me pidió guardar aquel secreto, pues ella necesitaba desahogarse porque tenía miedo de morir. A mí no me quedó más que prometerle que no le diría a nadie y me retiré a mi casa. Pasaron los días y mi madrina ya no iba a cenar con mi mamá. Y las otras clientas que iban al negocio, comenzaron a decir que por culpa de mi madrina, se les estaban secando sus plantas y muriendo sus pajaritos, pues ellas eran vecinas de mi madrina Chabelita. También decían que les daban mucho miedo los espejos que había puesto mi madrina en el frente de su casa. Que cuando volteaban a ver la casa o los espejos, ellas veían sombras o figuras muy feas y que por las noches, en la casa de mi madrina se escuchaban gritos y lamentos. Mi mamá sin dudarlo me prohibió que la visitara, así que, contra mi voluntad porque ya le había tomado cariño a mi madrina, traté de no hacerlo. Pero a mí me daba mucha tristeza su soledad y fui una vez más a buscarla. Cuando toqué la puerta, nadie me abrió. Y me dio miedo a asomarme por la ventana. Pero noté que en el ambiente había ese olor como el que había en la casa de su prima prudencia, una mezcla de orina y algo podrido. Yo empecé a sentir muchos escalofríos y empecé a sentir también una corazonada, una intuición de que mi madrina ya estaba muerta. Pues al mirar en uno de los espejos que estaban en la pared de la fachada, pude ver que se reflejaba aquel hombre de negro justo detrás mío. Pero ahora, este tenía un aspecto de esqueleto, como si de la muerte se tratase. Me fui corriendo de inmediato toda asustada. Llegué con mi mamá y apenas si pude decirle porque estaba yo muda de miedo. Ella llamó a la patrulla y los policías fueron los que encontraron el cuerpo de mi madrina, ya sin vida y en estado de putrefacción. Mi mamá y yo fuimos a ver cuando la sacaron. Ella estaba tapada con una sábana y mi mamá pidió permiso para darle la bendición. Le dijo a los agentes que nosotros éramos su familia. Mi mamá la destapó y mi madrina quedó igual que su prima cuando murió, con los ojos de susto bien abiertos y la boca abierta también. Ya no parecía ella. Me dio mucho miedo y mucha tristeza verla así. Desde ahí, decían que asustaban en aquella casa y que nadie se animaba a pasar por ahí. Después de tiempo, la casa quedó en ruinas y la tumbaron para hacer algo así como fábricas. Cuando limpiaron aquellos escombros, se llevaron también los recuerdos de la vida de mi madrina. Una mujer que vivió una vida solitaria y que vio su suerte en su karma por usar la brujería para vengarse. Y yo creo que ella era una bruja real. Pero pese a las cosas que hizo, la recordaré con cariño porque ella siempre cuidó de mí. Yo prefiero mantener el anonimato de este relato que estoy segura que les resultará difícil de creer. Los acontecimientos le ocurrieron a mi suegra. Ella se llamaba Leticia y toda su vida se dedicó a trabajar en un pequeño negocio que era de su propiedad. Aquel era un lugar muy humilde, creado con trabajo honrado, con esfuerzo y con mucha dedicación y sacrificios. En aquel localito, mi suegra Leticia vendía tortas calientes y ella era muy popular en la zona donde tenía aquel negocio. Mucha gente le compraba, desde personas que salían de sus trabajos en las cercanías, hasta los muchachos de una prepa que estaba también ahí cerca. Ella ya tenía varios años con su negocio y a través del tiempo con el dinero que había ganado, sacó adelante a sus cuatro hijos. Ella sola se las había arreglado para darles estudios y la mejor vida posible. A mi esposo incluso le dio la carrera de arquitecto con su esfuerzo. Sin lugar a dudas, ella era una mujer ejemplar. Todo parecía indicar que a mi suegra Leticia, Dios le había dado la mano con sus bendiciones. En aquellos tiempos, empezó a llegar al negocio de mi suegra, una mujer que se llamaba Dolores. Esta mujer se hizo clienta de mi suegra y cada vez que iba se quedaba a platicar con ella, pues llegaba ya casi a la hora que se cerraba aquel negocio. Y Dolores era una mujer que también había tenido un negocio. Su negocio se ubicaba muy cerca al de mi suegra, pero ella tuvo que dejarlo años atrás porque no le iba muy bien. Aquella señora Dolores siempre hacía muchos halagos sobre la manera de trabajar de mi suegra Leticia, y le decía que a ella le gustaría algún día retomar su negocio de la comida, pero eso sí, quería que le fuera igual de bien que a mi suegra. Así, poco a poco, Dolores, con extrañas intenciones, se fue acercando más y más a mi suegra, con la máscara bien puesta de una amiga. Y constantemente le llevaba regalitos, que en su mayoría eran postres. Algunos los preparaba a ella y muchos otros los compraba. Y como mi suegra la verdad era muy noble, para ella era fácil confiar en que las atenciones de Dolores eran de fiar y que no escondían malicia alguna. Pero en realidad, tras esa máscara de buena amiga, se escondía la más perversa cara de la maldad y de la traición. Pues lo que mi suegra no sabía, es que Dolores tenía una hermana que se dedicaba al tarot, al ocultismo y a la brujería. Y esta hermana, a petición de Dolores, le ayudó a poner brujería en aquellos alimentos que Dolores le llevaba a mi suegra, con los que pretendía, claro, crearle un daño que sería irreversible. Mi suegra ni idea tenía de las cosas que estaban pasando a sus espaldas con Dolores. Pero un día, ella tuvo que encarar la realidad, porque comenzaron a manifestarse los síntomas de la brujería que le estaban haciendo Dolores y su hermana la bruja. Pues mi suegra comenzó pronto a desarrollar una especie de artritis. Ella comenzó a perder la movilidad de sus manos. Aquellos malestares extrañamente comenzaron a avanzar muy rápido. Mi suegra evidentemente fue con los doctores, pero estos al decirle que se trataba de algún tipo extraño de artritis, comenzaron a darle tratamiento. Sin embargo, su enfermedad, pese a los medicamentos, avanzó de una manera tan rápida y tan repentina, que le trajo graves problemas para poder atender su negocio. Pues aquellos síntomas habían avanzado ya demasiado, y ella mentalmente también comenzó a verse muy afectada. A mi suegra se le olvidaban las cosas, y sus movimientos se volvieron extremadamente lentos. A ella le costaba mucho trabajo hacer las cuentas también. Para ella y para su negocio es como si los días ya estuvieran contados. Y ante todo, nosotros creíamos que era muy triste lo que le estaba ocurriendo, y atribuíamos sus males a alguna situación de enfermedad que por desfortuna le había atacado. No teníamos idea de que estuviera ocurriendo algo más oscuro detrás. Pero hubo un par de detalles enormes que nos llevaron a sospechar que Dolores le había hecho brujería. El primero es que Dolores, en cuanto supo que mi suegra enfermó, de inmediato dejó de frecuentarla. Ya no la buscó más, pues al saber que ya había cumplido su objetivo de embrujarla, Dolores se alejó. Ya ni siquiera le saludaba a mi suegra cuando la veía en la calle, mucho menos la fue a visitar a su casa cuando estaba muy enferma. El segundo detalle es que con toda la avaricia del mundo, Dolores instaló semanas después otro negocio igualmente de tortas calientes como el de mi suegra, y lo puso prácticamente a pocos metros de distancia. Dolores fue una mujer bastante cínica. Ella prácticamente todo el tiempo fingió su amistad con mi suegra. Y ahora entendemos que aquellas constantes visitas también eran para estar checando y analizando el negocio de mi suegra. Desde la preparación de las tortas, hasta cómo mi suegra organizaba sus elementos dentro del local, Dolores lo aprendió todo. Ella prácticamente robó todo el concepto de mi suegra y lo instaló para hacerle competencia. Y como ella ya se había encargado de afectar la salud de mi pobre suegra con sus brujerías, Dolores sabía que cuando mi suegra cerrara, toda la clientela pronto sería para ello. Y pues en efecto, mi suegra tuvo que cerrar su negocio. Abandonó aquel lugar donde se vieron hacer tantos sueños y con el que sacó adelante a toda una familia. Mi suegra ya no se recuperó. La llevamos con varios médicos, con brujos, pero estos nos decían que le habían echado una brujería muy fuerte. Y que ya el daño físico que se le había provocado con todos aquellos trabajos de brujería era prácticamente irreversible. Así que para lo único que nos pudieron ayudar los brujos fue a que se cayera el negocio de Dolores. Porque tristemente después de que mi suegra cerró su lugar, el de Dolores se aclientó bastante. Y a este negocio que puso Dolores, después de un tiempo la gente se le fue. Ya no le compró más de lo que ella vendía. Porque con ayuda del brujo, le echamos una plaga de cucarachas a su negocio. La cual ella por más que fumigaba, no se le morían los insectos. Y a la gente le comenzó a dar mucho asco ver a las cucarachas rondar por las mesas del local. Incluso varios se quejaron de que en sus alimentos le salían bichos. Así que la mala fama le sepultó el negocio, bien merecido que se lo tenía. Después supimos que a Dolores le fue muy mal, y terminó vendiendo chicles en las esquinas de la colonia. Lamentablemente aquel desquite no hizo que mi suegra se recuperara. Ella falleció muy triste. Sus últimos meses uno de mis cuñados se la llevó a que la estuvieran revisando médico tras médico, pero ella no pudo y se nos murió. Mi suegra falleció víctima de la más baja de las traiciones, aquella que viene de quienes tenemos más cerca y se ocultan en la máscara de la amistad, pero que en realidad solo buscan hacernos daño porque dentro viven constantemente podridos por la envidia. Si aún has dejado un me gusta, este es el momento perfecto para hacerlo. Quédate con nosotros, aún tenemos una historia más. La sanación Este relato en sí le ocurrió a mi bisabuelo, pero mi abuelo es quien nos lo contaba. Y es que pasa que en el rancho donde él creció, tenían muchas carencias de todo tipo, sobre todo de servicios médicos, porque él y sus hermanos crecieron en un ranchito alejado de la ciudad en la zona de Chihuahua. Y nos contaba también mi abuelo que en aquel lugar, para compensar aquellas carencias, se usaba mucho la brujería para tratar los males de las personas. Era la única forma que tenían para curarse. Y es que aunque hubiera médicos, en la familia de mi abuelo no había con qué pagar, pues él tenía otros 10 hermanos, y mi bisabuelo era un hombre pobre. Aquel bisabuelo era un hombre que trabajaba recolectando la cosecha para un señor de un rancho, y apenas tenía para darle de comer a su familia. Y decía mi abuelo que su papá tenía mucha mala suerte, y en todas partes a las que iba siempre salía lastimado. Pero hubo una ocasión que fue diferente, que fue peor. Pues mi bisabuelo se encontraba cargando una carreta con cajas llenas de maíz que acababa de recolectar. Aquella carreta era jalada por un burro, con el cual la mercancía sería llevada hasta las bodegas del rancho. Y mi bisabuelo aquel día, habiendo ya colocado la mayoría de las cajas llenas de mazorcas, se tuvo que subir a la carreta para acomodar una de las cajas que había quedado chueca. Y al instante que se iba subiendo, aquel burro debió asustarse con algo. De esa forma arrancó y dio el jalón a la carreta, provocando que mi bisabuelo se cayera y se golpeara muy fuerte en la cabeza. Mi bisabuelo tuvo que quedarse un rato tirado porque se le había nublado la vista con el golpe. Y fue hasta que llegó uno de los trabajadores a ayudarlo, que pudieron auxiliarlo para levantarse y acompañarlo así a su casa, pues ese día él ya no podría trabajar más. Y parece que el golpe afectó mucho su salud, pues una parte de la cabeza se le había hinchado y parte también de la cara. Aquello de inicio parecía normal, pero lo raro es que con los días la situación en lugar de mejorar fue empeorando. Y la hinchazón parecía que aumentaba y los dolores también. Así que a mi abuelo se le daba todo tipo de remedios y hierbas para calmarle el dolor, pero solo le quitaban las molestias por ratos. Y nos cuenta mi abuelo que su papá se puso tan mal, que hasta le salía un líquido parecido a pus del oído que tenía del lado de la hinchazón. Con eso, ya se empezaba a hablar de que mi bisabuelo se iba a morir, porque sus malestares y complicaciones iban en aumento. Y lo peor de todo, es que no había nadie que lo pudiera curar. Ya lo habían visto varios curanderos de aquel rancho y no más ninguno podía levantarlo de la cama. Pero su patrón que seguido iba a visitarlo para ver si mi bisabuelo ya se había mejorado. Al verlo en ese estado tan mal, con la cara de un lado bien hinchada y con el ojo casi cerrado y sobre todo llorando de los dolores, sabía que la cosa era muy seria. Y se sabía también que su patrón solo iba porque ya quería ponerlo a trabajar y no más iba a ver que no estuviera mi bisabuelo de flojo. Pero él también, en su preocupación, fue a mandar traer una curandera de un pueblo vecino, la cual supuestamente era muy buena y podía curar de todo. Se tardó más o menos un día en que pudieran localizar a la mujer y llevarla hasta donde mi abuelo se encontraba. Cuando la mujer entró y lo vio, dijo que aquello era grave y que no había mucho que hacer. Pues mi bisabuelo ya se veía muy mal y ya prácticamente lo daba por muerto. La bruja preguntó que qué y qué cosas ya se le habían hecho y qué otras cosas le habían dado los demás curanderos. Y ella al recibir la información se quedó sentada un rato pensando, fumándose un cigarrillo que ella misma se forjó, sentada sobre una de las piedras en las afueras de la casita de mi bisabuelo. Mientras la mujer se fumaba el cigarro, vio cómo corrían dos perros sobre la tierra y jugueteaban, y ladraban también rebosantes de vida. La mujer al verlo se paró y tomó del pellejo del cuello a uno de estos perros. El pobre animal nomás chillaba y se sacudía queriéndose zafar. Momentos después entró la curandera a la habitación de mi bisabuelo. Ella seguía alzando al perro y pidió a uno de los hombres que estaban ahí un lazo con el que finalmente amarró las cuatro patas del perro para que éste no se moviera. Después lo acostó sobre la cama junto a mi bisabuelo. Aquel pobre perrito nada más chillaba. Y la bruja comenzó a rezarles y a echarles humo que les sacudía con una rama de pirul. Después del morral, sacó unas hierbas que mezcló con agua y que puso a cocer en un pocillo. Una vez listo el menjurje, se lo dio a beber a mi bisabuelo, quien con dificultad apenas lo pudo tragar. El resto del menjurje la bruja se lo dio al perro, a quien tuvo que abrirle el hocico para hacer que lo tragara todo. Y al perro parece que el menjurje le cayó de peso, porque se quedó dormido de inmediato. Y mi bisabuelo sí tardó un poco más, pero también cayó inconsciente. Después de aquello, la bruja le pidió a los presentes que se fueran, porque no debían de ver lo que ella iba a hacer. Ante aquellas órdenes de la bruja, los presentes tuvieron que salirse a esperar que terminara sus rituales. La bruja después de terminar se despidió, y solamente dijo que aquello era todo lo que podía hacer por mi bisabuelo, y que si no se curaba con aquel trabajo de brujería, no habría nada más que hacer, y habría que dar lo mejor por muerto. Los días iban pasando y mi bisabuelo milagrosamente se fue sintiendo mejor. La hinchazón se fue bajando, y los dolores también. Sin embargo, a aquel pobre perrito se le fue formando una bola en la panza, una especie de tumor que le fue creciendo muy rápido. El pobre animal dicen que se la pasaba nada más chillando día y noche. Y nos cuenta mi abuelo que mientras su papá sanaba, el perro se iba enfermando cada vez más. Al parecer la bruja le pasó la enfermedad al perro con aquella brujería. Mi bisabuelo terminó de sanar tres semanas después, y cuando él justamente se levantó para regresar a trabajar. Ese mismo día el pobre perro amaneció muerto. Se la pasó chillando toda la noche y amaneció sin vida, consumido por aquel mal que la bruja transfirió de mi bisabuelo a su pequeño cuerpecito animal. Aquello acabó matándole y arrasándolo en una dolorosa y espantosa muerte. Y mi abuelo nos contaba esta historia en la que su padre fue salvado por la brujería de aquella curandera. Este es un relato impresionante en el que tristemente se perdió la vida de aquel perrito, pero se salvó la de mi bisabuelo. Y aunque suene o no creíble, se sabe que muchas personas han sido milagrosamente salvada por los poderes de la brujería. Sin embargo, la última palabra la tienen ustedes que escuchan este relato. En el año de 1930, nos cuenta mi abuelo que nació Lucita, su hermana. Ella era la última hija, la más pequeña, la hija número 11 de aquella numerosa familia. Que bueno, en aquellos tiempos era normal tener esa cantidad de hijos. El día que nació Lucita casi no la contaba, decía mi abuelo. Pues dice que su mamá se puso remala y que aventaba chorros de sangre de entre las piernas. Lucita, como todos los hermanos, nació en manos de una partera. Y esta dijo que la niña ya venía muerta. Y aquella labor de parto fue tan difícil que su mamá también ya se andaba muriendo. Pero cuando la partera vio que la niña nació y no se movía, la colocó dentro de una cobija y las angoloteó. Me acuerdo bien que decía mi abuelo que la partera tapaba la cara de la bebé con su boca, dándole respiraciones. Hasta que de repente, la pancita de la bebé se infló y empezó a llorar despacito. Lucita les dio un gran susto, pero finalmente sobrevivió. Tiempo después, cuando la niña creció, Lucita era una niña que no era normal. Había algo extraño en ella. Era muy rara. Ella no lloraba de chiquita. Y no parecía que había una niña pequeña en casa, en comparación con sus demás hermanos que eran retechillones. Pero ella parecía que solamente miraba a las personas, que las observaba constantemente, hasta el punto que sus hermanos llegaban a sentir miedo de ella. Lucita no parecía una bebé tierna. Al contrario, parecía como una señora, pero en chiquita. Lucita siguió creciendo y mi abuelo y su familia se acostumbraron a su comportamiento. Ya no le sorprendía. Hasta que un día tuvieron una fiesta y una de las comadres de mi bisabuela, Juana, vio que Lucita hablaba perfectamente y le preguntó a mi bisabuela, oye comadre, ¿cuántos años tiene tu niña? Y mi bisabuela le respondió que Lucita apenas iba a cumplir dos años. Lucita sorprendía a todos porque ya podía tener una conversación a su manera con la gente. La comadre de mi bisabuela se quedó sorprendida y le contó a su esposo, el cual no le tomó mucha importancia, y continuó bebiendo su ponche. Pasó el tiempo y Lucita tenía ya cuatro años, y lo extraño de su comportamiento seguía acentuándose. En esos días murió una tía de mi bisabuela, a la que velaron en su casa, pues así se acostumbraba en esos tiempos. Aquella señora se llamaba Roberta y no era del todo cercana a la familia. Contaba a mi abuelo que casi no la conocían en realidad. Sin embargo, por respeto a la familia, su presencia era obligatoria. Pero ahí comenzó todo. Resulta que ya estando en el velorio, mi abuelo y los demás estaban comiendo pan con café, y él dice recordar que Lucita se levantó de su silla, y se dirigió hacia uno de los cuartos como si ya conociera la casa. Un instante después la niña salió y sacó una cajita café muy vieja y deteriorada. Extendió las manos y se la dio a mi bisabuela. Y mi bisabuela con cara de asombro no se explicaba por qué su hija le daba eso. Pero un momento después Lucita le dijo a su madre, dice la tía Roberta que te la quedes, que lo que hay adentro era de tu mamá y que tú deberías tenerlo. Mi bisabuela se sorprendió y le dijo enojada a la niña, eres una escuincla chismosa, no andes sacando las cosas que no son tuyas, tu tía se te va a aparecer y te va a jalar los pies en la noche. Lucita ante el regaño de su madre, empezó a llorar muy fuerte y con gritos le dijo, entonces dile a la mujer que se vaya y que me deje en paz, ya no quiero verla, me da miedo. Tras aquello que mi bisabuela supuso era un berrinche, ella sacó a Lucita jalándola de su pelo largo hasta fuera de la casa. Después le dio dos chanclazos en las pompis y la castigó sentándola en el árbol que se encontraba fuera de la casa. Mi bisabuela sentía mucha vergüenza por lo ocurrido, pero ella regresó al velorio y dejó a Lucita llorando en aquel árbol. Mi abuelo solo miraba desde la puerta a su hermana Lucita, muy triste, la cual lloraba con mucho sentimiento. Y es que ella era una niña pequeña, se veía tan indefensa y tan incomprendida. Mi abuelo la seguía observando y la veía ahí sentada, pero de repente, Lucita empezó a hablar sola o con alguien que nadie podía ver. Lucita hacía como que renegaba, como si alguien la estuviera pidiendo hacer algo que ella no quería. La niña movía su cabeza y su hombro como cuando los niños no quieren que los agarren, como rechazando un abrazo. Y después de un momento, Lucita agachó la cabeza y asintió como aceptando lo que aquella entidad invisible le pedía hacer. Así, Lucita entró de nuevo a la casa, con cara de temerosa de que su mamá le hiciera algo. Se acercó a ella y con un tono de voz un tanto tímido le dijo, dice mi tía Roberta que no me pegues y que agarres la caja. Dice que adentro están los aretes que a ti te gustaban mucho y que también tiene el perfumito que una vez le tomaste sin permiso, por el cual ella te pegó muy fuerte. Mi bisabuela entré enojada y sorprendida, porque aquello era algo imposible de que Lucita supiera. Nuevamente tomó y abrió la cajita. Y sí, ahí estaba todo lo que le dijo Lucita, quien terminó diciendo, mamá, también dice mi tía Roberta que me creas, porque yo nací como ella. Mi bisabuela comenzó a llorar y abrazó a Lucita, con mucho sentimiento. Al sentirla en sus brazos, todo el dolor que sentía se fue. Y todos los que estaban ahí se empezaron a acercar y le agarraban la cabeza y la ropa a Lucita, pues comenzaron a ver a la niña como una niña milagrosa. Todos los presentes eran muy pobres, al punto de que nadie podía darse el lujo de acudir con un médico o pagar medicamentos para curar sus males. Así que todos vieron a Lucita como miel entre las abejas y todos comenzaron a hacerle preguntas. Que si veía más muertos o que si podía ver a sus familiares difuntos. Mi bisabuela enojada les arrebató a la niña. Aquello parecía haberse convertido más en un espectáculo que en un velorio. Así que a causa del alboroto, se tuvieron que salir fuera del funeral e irse para su casa. Mi bisabuela, por miedo a no saber cómo actuar ante esta situación. Le dijo a mi abuelo y a sus hermanos que no debían decirle nada a nadie, porque no sería bueno llamar la atención con esas cosas. Y así lo hicieron, pero las noticias en un pueblo tan chico vuelan como el viento y la gente comenzó a ir a casa de mi bisabuela. Ellos querían ver a Lucita, en espera de que ella los ayudara a encontrar la luz de la sanación. La comenzaron pronto a ver como una niña curandera. La familia de mi abuelo eran muy pobres y eran muchos. Además de eso, mi bisabuelo se la pasaba trabajando en el campo y casi nunca lo veían, pues cuando no trabajaba se la pasaba bebiendo. Así que no había de otra para mi bisabuela, y ante la insistencia de la gente de querer ver a Lucita para que los curara, dejó que algunas personas visitaran a la niña. La primer persona que fue era una mujer de unos 50 años. Esta se acercó arrodillándose ante Lucita y le dijo, mi niña, nomás ponme tus manitas en mi cabeza y yo sé que me curaré. Mi bisabuela no estaba muy de acuerdo, pero al ver que la mujer le llevó un par de docenas de huevos, mi bisabuela le dijo a Lucita, ándele mija, nomás póngale las manos en la cabeza a la señora y luego te vas a jugar. Y así fue que la señora salió muy contenta de aquella sesión, asegurando sentirse aliviada de todos sus males y afirmando el rumor de que Lucita la niña curandera era una cosa real. Con esto inició una ola de fanatismo de las personas del pueblo, quienes iban recurrentemente y le preguntaban a Lucita que si ella podía curarlos o que si podía ver a sus familiares muertos y comunicarse con ellos. Las personas estaban fascinadas porque Lucita les respondía cosas que solo sus difuntos podían saber y porque a muchos extrañamente lograba curarlos de sus males de manera inexplicable. Esto acrecentó la popularidad de Lucita en la localidad y la gente acudía a consultarla. Y a mi bisabuela le llevaban grandes cantidades de comida y un tanto de dinero también, a cambio de poder tener unos minutos con Lucita y conocer la voluntad de sus difuntos. Mi bisabuela y sus hijos estaban muy contentos con todo lo que estaban recibiendo en agradecimiento por parte de la gente y sobre todo les gustaba mucho aquello porque ya no pasaban hambres. Pero la noticia fue corriendo hasta llegar a los oídos de la gente rica y de poder. Así que estos, con intereses ególatras, mandaron hombres para que tomaran a Lucita y la llevaran a casa de un hombre rico que también deseaba consultar. Así que a base de engaños, estos se llevaron a Lucita y a mi bisabuela a cambio le entregaron una vaca, un costal de frijoles y otro de maíz. También a mi bisabuela aquellas personas, a cambio de que les prestaran a la niña, la invitaron a pasar unos días en la hacienda de aquellos que se llevarían a Lucita. Mi bisabuela dijo que sí, solo que como condición ponía que quería llevarse a mi abuelo con ella, pues también estaba chico y no había quien lo cuidara. Pero había algo muy raro en todo aquello, pues resulta que los hombres que habían ido a recoger a Lucita iban liderados por don Artemio. Él había sido encomendado a dicha tarea por parte de su hermano y su cuñada. A este matrimonio se les murió su único hijo en el extranjero y ellos querían que Lucita contactara con el espíritu de aquel difunto. Todo para resolver si su muerte había sido un crimen o una situación normal, pero sobre todo para saber dónde se encontraba su cadáver. Artemio, como su hermano y su cuñada, consultaron a la niña para saber si ella veía o sabía algo. Pero no se sabe qué vería a Lucita en esa hacienda a la que fue llevada, que ella empezó a llorar mucho y se sintió muy mal de inmediato, pero jamás dijo nada. Aquello decepcionó muchísimo a los padres del difunto, quienes mandaron encerrar a Lucita y a mi abuelo. Mientras tanto, las cosas se ponían muy feas en aquella casa. Mi bisabuela al parecer ya no estaba y había regresado a su rancho a atender una urgencia y había dejado los dos niños supuestamente en aquella hacienda a cargo de una de las criadas. Ella jamás se dio cuenta de que realmente los habían encerrado. Y es que los dueños de la hacienda y sus hombres eran malos. A mi abuelo lo metieron en un cuartito que parecía más una celda. Y por las rendijas, él veía a Lucita del otro lado en otra habitación. Él la veía y la escuchaba llorar sin parar y vomitar mucho. Además, mi abuelo no paraba de escuchar los gritos de los dueños de la casa, que le gritaban a la niña de una forma muy fea, exigiéndole que dijera lo que el fantasma del muchacho fallecido había dicho. Sin embargo, por más que aquellos intentaban, Lucita se negaba a hablar. Aquel mismo día en la noche, mi abuelo escapó de aquella habitación y fue a donde Lucita dormía y la despertó para preguntarle que por qué lloraba tanto. La niña respondió que había hablado con el fantasma de aquel muchacho que había muerto. Sin embargo, éste no había fallecido en el extranjero, según lo que le dijo, sino que su propio tío, o sea, seartemio, lo había matado y enterrado en esa misma hacienda. La razón es que de esa forma, si llegasen a morir sus padres, artemio pasaría a ser el heredero de las tierras y la hacienda. Pero aquel difunto le dijo a Lucita que no debía decir nada todavía, porque de lo contrario, artemio la mataría junto con mi abuelo. Y que por esa razón, cada que la niña quería hablar, el muerto le estaba provocando el vómito para que así no pudiera decir una sola palabra y salvara su vida. Cuando artemio llegó al día siguiente, se reunió junto con su hermano y su cuñada para consultar nuevamente a Lucita. Y al preguntarle acerca del difunto que él mismo había matado, la niña no habló, pero se le llenaron los ojos de terror. Los padres del muchacho creyeron que todo era una farsa, pero artemio supo de inmediato que la niña sabía la verdad. Y por esa razón es que llevó a un brujo que supuestamente haría un trabajo para asegurarse de que la niña no dijera nunca nada. El brujo le dijo a artemio que cortara un puño del pelo de Lucita y que le llevara también un poco de su sangre. Y que con esto y otros elementos, él haría un embrujo para que la niña ya no pudiera hablar y así poder mantener el secreto por siempre. Sin dudarlo, artemio le cortó un puñado de cabello. Después con una navaja le hizo un corte en la mano a la pequeña y después de obtener la muestra de sangre, se fueron. Pasaron los días y Lucita y mi abuelo seguían en aquella casa, pues mi bisabuela se había desatendido de ellos todos esos días. Al poco Lucita cayó en fiebre y se empezó a poner muy ronca, demasiado, hasta el grado que ya no pudo hablar. Artemio estaba feliz de lo que acababa de hacer y su hermano y su cuñada, muy molestos porque habían pagado en vano y adoloridos estaban porque la muerte de su hijo había quedado sin resolver. Por esta razón los dueños de la hacienda ya cansados le pegaron brutalmente a Lucita, diciéndole que era solo una niña mentirosa y que habían pagado mucho por ella. También le mandaron decir a mi bisabuela que le quitarían todo lo que le habían regalado. Aquella misma noche los criados de aquella hacienda recibieron la orden de tirar a Lucita y a mi abuelo y dejarlos a su suerte a las orillas del río. La mañana siguiente muy temprano los encontró un anciano y los recogió. Los llevó a su casa donde les dio sopa caliente y los cobijó. A Lucita le puso unos trapos húmedos en la cabeza para bajarle la fiebre. Tal parece que era esa hacienda la que la tenía muy enferma, porque ya estando en la casa de este buen señor, Lucita se recuperó muy pronto. Sin embargo, la pequeña ya no pudo hablar. Lo que le hizo Artemio con ayuda del brujo fue algo muy malo para que no los delataran, pues la envidia y la codicia en esa familia era el pan de cada día. Mis bisabuelos arrepentidos, cuando supieron todo lo que la niña vivió en la hacienda, la escondieron con mucho miedo por mucho tiempo, para que ya no se la volvieran a llevar. Sin embargo, las cosas en un futuro se calmaron, cuando se corrió la noticia que los dueños de la hacienda habían muerto en circunstancias extrañas, y Artemio por fin logró quedarse con la hacienda y con las tierras. Solo en ese momento, Artemio pudo dejar en paz a Lucita. Así que cuando Lucita empezó a salir de nuevo, y ya estando más grande, ella conservaba sus poderes, y miraba todo lo que nosotros con nuestros ojos no podemos ver. Sin embargo, la gente ya no le consultaba, por lo mismo de que la pequeña ya no podía hablar. Mi abuelo en ese tiempo ya estaba también más grande, y ayudaba mucho en las labores del rancho. Él estaba por comprar unos bueyes para labrar la tierra, y andaba haciendo unas tratadas con otro sujeto de las cercanías. Por mucho tiempo juntó el dinero, y tenía algunos animales los cuales le pagaron gracias a los dones de Lucita. Así que mi abuelo ayudaba mucho a negociar las posesiones de mi bisabuelo, quien ya estaba más viejo y cansado. Pero el muchacho con el que mi abuelo haría la tratada, no iba con buenas intenciones, pues tenía planeado robar a mi bisabuelo, y Lucita lo sabía, porque ella solía tener visiones de cosas que luego se volvían realidad. Así que como pudo, se dio a entender con mis bisabuelos. Ella les dijo lo que estaría por pasar. Sin embargo, estos no le creyeron del todo. Pero ante la insistencia de Lucita, mi bisabuelo al final terminó por confiar un poco. Por tanto, le dijo a mi abuelo que él no fuera. Y con la incertidumbre encima, mi bisabuelo tomó su pistola, montó su caballo, y se fue a hacer la tratada. De mucho rato se escucharon unos balazos que cimbraron la tranquilidad del monte. Mi bisabuela, que corrió a ver qué pasaba, al llegar, se tiró en el piso llorándole desesperadamente al cuerpo sin vida de su marido. Lamentablemente, todo lo que Lucita había dicho era verdad. Sus poderes eran reales, y aquel hombre con quien hicieron la tratada se escapó con el dinero. Mi bisabuela estaba enfurecida. En ella se desbordó un mar de ira, que finalmente terminó descargándolo en Lucita. Ella le gritaba a Lucita que estaba maldita, que no era de Dios que ella pudiera ver a los muertos y predecir lo que pasaba. Y le repetía una y otra vez que el diablo le había poseído. Todo mientras la tomaba de los cabellos y la jaloneaba horriblemente. Mi abuelo y sus hermanos estaban viviendo el día más horrible de sus vidas, mientras veían el cuerpo de su padre tirado en el terregal. Se habían quedado sin su padre y sin dinero, pues aquel ladrón se llevó todo. Y veían ellos la escena triste de cómo su madre se llevó lejos del lugar a Lucita para comenzar a golpearla con un palo. Mi abuelo al escuchar los alaridos de Lucita llenos de dolor y sufrimiento, y al notar que a su madre se le estaba yendo la mano con los golpes, se acercó de inmediato a tratar de quitarle el palo a su madre. Sin embargo, fue muy tarde, pues la mujer le alcanzó a dar un golpe muy fuerte en la cabeza a Lucita, golpe que le quitaría finalmente la vida. Un golpe con el que la mujer creyó arrancar la supuesta maldición que padecía su hija. La mujer lloraba y gritaba, mientras todos los demás estaban en un luto silencioso. En aquellas tierras, ante la mirada de los curiosos, quedarían tendidos sobre el suelo los cuerpos sin vida de mi bisabuelo y su hija Lucita. Aquel arranque de ira le afectó mucho a mi bisabuela, quien se volvió completamente loca. Y como era de esperarse, en aquellos ranchos que se encuentran en el olvido del país, no existe la justicia. Por lo tanto, mi bisabuela jamás fue a prisión o sintió el rigor de la justicia. Sin embargo, a mi bisabuela le esperaban también cosas terribles. En las noches, ella se levantaba y pegaba unos gritos muy fuertes, diciendo que Lucita se la quería llevar, que desde el infierno su propia hija no paraba de atormentarla. Un día mi abuelo se despertó con los gritos de su madre, y la mujer gritaba agonizante que su hija Lucita vendría a llevársela. Incluso decía que Lucita se encontraba en la habitación. Y contaba a mi abuelo que sobre la sombra que proyectaba la puerta del cuarto, se podía ver la silueta de Lucita, como si se ocultara en la oscuridad, acechando el momento de hacerle daño a su madre. Todo aquello comenzó a sembrar mucho miedo en la casa, pues, días después, mi bisabuela inexplicablemente enfermaría y dejaría de comer. Dejaría también de salir. La mujer se puso muy pálida y muy flaca en muy pocos días. Los terrores en las noches para ella seguían siendo constantes, y además, mi abuelo y sus hermanos también contaban que Lucita los asustaba, que se reía de ellos en el oído y les decía cosas. La última vez que Lucita se hizo presente en aquella casa, fue el día que mi bisabuela por fin falleció. Ella, en su lecho de muerte, platicaba en voz baja con Lucita, y le pedía perdón. Y al instante de que ella partió de este mundo, ella fijó su mirada en el fantasma de Lucita, quien seguro vino desde el otro mundo para llevársela. Así, el último aliento de mi bisabuela iba cargado de culpa, de tristeza, de dolor y desesperanza, al saber que ella misma había arrebatado la vida a su propia hija. Y en palabras de mi abuelo, Lucita era un angelito que nunca nadie supo apreciar. Ella realmente tenía un don maravilloso, y todos a su alrededor se encargaron de destruirla. Y se cuenta que por mucho tiempo, su aroma y la sensación de que Lucita estaba presente, era muy constante. Mucho tiempo después, incluso, el día que murió mi abuelito, estábamos todos velándolo, y estaba todo muy tranquilo, todos callados. De repente, entre toda la gente, entró una niña muy extraña. La pequeña traía una flor blanca en sus manos, y se nos hizo tierno ver cómo fue a dejarle a mi abuelito la flor en la caja, y después se fue. No recuerdo haberle visto la carita, pero sí se veía de un aspecto diferente al resto de todos los que estábamos ahí. Todos preguntábamos también que de quién era esa niña, pero al parecer no venía con nadie, y tampoco la volvimos a ver. Eso fue un suceso muy extraño que nos puso a pensar, que quizá, mi abuelo fue recogido de este mundo, al igual que su madre, por el fantasma de su hermana, Lucita. Antes de iniciar, recuerda estar suscrito a este canal, tener las notificaciones activas, y poner un me gusta. Comenzamos. Mercedes Es probable que la mayoría que escuchen esta historia, hayan tenido, o tengan, en este momento algún vecino o vecina que sean bastante desagradables. En mi caso, yo tuve que lidiar con una situación bastante complicada con una de mis vecinas. Mi nombre es Andrea, y esto que les cuento me ocurrió hace seis años, justo cuando recién me casé. Aquel era un tiempo muy feliz donde mi esposo Arturo y yo, recién nos acabábamos de casar, y nos fuimos a vivir a un departamento en una colonia popular, ubicado en la ciudad de Veracruz. Habíamos elegido ese lugar porque era un lugar nuevo, y que lo pudimos adquirir uniendo nuestros créditos de una empresa conocida aquí en México. Felices ambos, nos instalamos, y comenzamos juntos a aquel sueño maravilloso del matrimonio. Sin embargo, como muchos de ustedes que escuchan mi historia, sabrán que al casarse, una de las cosas más difíciles es la de ajustar los horarios de trabajo, para así poder pasar tiempo con la pareja. En mi caso, yo trabajaba por la mañana y Arturo por la tarde, así que solo convivíamos los fines de semana, y nos gustaba salir también en ocasiones a contemplar el mar, o a comer, o hacer muchas cosas más. Habrán pasado como seis meses después de que nos casamos y nos fuimos a vivir juntos. Un fin de semana estábamos por salir, e íbamos bajando las escaleras. Nuestro departamento estaba en el tercer piso, cuando en eso, vemos que unos hombres iban subiendo unos muebles. Obvio, siempre esas cosas dan curiosidad de saber quién se va a mudar al edificio. Y pues ya mirando, vimos que se trataba de una mujer. Aquella se llamaba Mercedes, y la verdad era una mujer con un cuerpo escultural, de piel morena brillante, y cabello muy muy rizado. Ella vestía unos shorts muy pequeños, que le dejaban ver unas piernas muy fornidas. Al parecer, era una mujer que le gustaba el gimnasio. Y sí, en realidad ella tenía un cuerpo espectacular. Cuando pasamos junto de ella, la mujer muy amablemente nos saludó con un acento cubano. De inmediato noté que Arturo se puso todo baboso, nada más de verla. Y aquella vecina también miró a mi esposo. Esa situación fue tan obvia, que hasta yo sentí que aquello fue como un amor a primera vista entre ellos. Y lo noté porque Arturo iba muy callado en el camino. Es como si no se pudiera sacar la imagen de aquellas piernas de la cabeza. Esa mañana tomamos el auto, y nos fuimos un rato a asolear a la playa. Cabe mencionar que Arturo también hacía ejercicio, y tenía un físico no así como de un físico culturista, pero sí se le notaba una cierta condición atlética que era muy atractiva para las mujeres. Por esa razón vi como normal que aquella nueva vecina se fijara en él. Y también porque acá se dice mucho que las mujeres cubanas son puro fuego, y que gustan mucho de los placeres carnales. La verdad eso me daba miedo, porque yo jamás hubiera sido competencia para ese monumento de mujer. Pero en fin, yo me quedé con la idea de que Arturo jamás se fijaría en aquella mujer, y me dispuse a disfrutar de nuestro fin de semana lo más posible. Pese a que noté que Arturo un tanto estaba distraído, es como si haber visto a aquella vecina lo hubiera deslumbrado tanto a tal grado que le secó el cerebro. Pasaron los días y las pocas veces que nos cruzábamos en el camino de Mercedes. Ella muy amable nos saludaba, e incluso nos hizo la invitación para que fuéramos a desayunar a su departamento. Como era de esperarse, nosotros nos negamos, pero le agradecimos. En parte la negativa fue porque a mí ya me molestaba la manera en que esa vecina Mercedes miraba a mi esposo. Ella se lo quería devorar con la mirada, sin importarle que yo estuviera ahí. Y sabíamos que Mercedes era muy amable en general con todos los vecinos, pero solo a nosotros nos hizo la invitación para desayunar con ella. Y ahora entiendo que era porque quería tener a Arturo muy cerca de ella. Como era de esperarse, los demás vecinos hombres la cortejaban o la chuleaban mucho, pero ella solo sonreía y devolvía la gracia con un saludo. Fueron pasando las semanas y en una ocasión que me levanté temprano para ir a trabajar. Noté que sobre el piso, justo afuera de la puerta principal, quedaba al pasillo. Había plumas de ave, eran de color negras, y había un polvo muy extraño de color café. Yo las conté y eran trece plumas. No hace falta ser supersticiosos para saber la creencia del número trece y su relación con la mala suerte y los malos augurios. Traté de no darle importancia y me retiré, pero sí me dejó aquello la espina de que no era algo normal y que alguien lo debió haber hecho de manera intencional. Esa fue la primera cosa extraña que noté. La segunda ocasión igual lo noté a tempranas horas del día, justo antes de irme a trabajar. Igual al pie de la puerta encontré algo más. Esta vez era una bolsita negra muy pequeña y estaba amarrada con un listoncito rojo. Yo como nunca fui supersticiosa, de inmediato me agaché y la tomé. Y al tenerla en mis manos percibí un aroma muy fuerte, a un perfume extraño. No era desagradable, pero era incómodo olerlo, por el hecho de que ahora sí me empezaron a rondar en la cabeza las ideas de que alguien nos estaría empezando a hacer un trabajo de brujería. Acá en el estado de Veracruz es bien sabido que la brujería se usa mucho por la gente. Y hay muchas personas que tienen grandes conocimientos de la magia negra. Así que es de mucho cuidado el encontrarse con cosas así en la puerta de la casa. En ese momento sí me vino de inmediato a la mente la nueva vecina, pues Mercedes era la única que había tenido actitudes raras ante nosotros. Así que yo, para hacerle saber que la estaba retando, fui y le dejé aquella bolsita justo al pie de su puerta y me dirigí después hacia mi trabajo. Traté de no sugestionarme de más y seguir tomando aquello con calma, pero juro que fue muy difícil, porque al llegar yo del trabajo, encontré a Arturo preparándose para ir a su trabajo y noté que sobre la mesa había dos empaques de comida de tipo unicel y uno de estos tenía mi nombre y el otro el de Arturo. Me dio curiosidad porque nosotros rara vez comprábamos comida fuera de casa, así que le pregunté a mi esposo por qué la había comprado. Él me respondió que no compró la comida, sino que la vecina Mercedes nos la había regalado. Supuestamente a manera de cortesía, porque como la habían despedido de su trabajo, estaría ella iniciando un negocio de ensaladas justo a la siguiente cuadra de los departamentos, ya que el regalo era una prueba para que nos hiciéramos sus clientes. Aquello era bastante absurdo, porque nos debía regalar comida. Estaba yo segura de que aquello era cosa de llevarme la contra y regresarme la maldad porque yo le puse de nuevo la bolsita negra aquella mañana. Además, me rondó la idea de que estaría poniéndole algo de brujería a la comida de Arturo para engatusarlo. Ya no me dio tiempo más de platicar con Arturo, porque él ya se iba y me dio coraje de ver cómo de la mesa tomó su ensalada que le regaló Mercedes. La puso en su mochila y muy feliz se fue al trabajo. Yo sé que a él le dio mucho gusto aquel regalo, y sobre todo, estoy seguro que le ha de haber coqueteado también, porque le vi la cara de gusto y hasta se veía chapeteado. Pues Arturo es de tez clara y sabía yo muy bien que se le notaba lo enrojecido cuando andaba pensando en cosas indebidas. Su naturaleza no le favorecía para esconder un secreto así. En fin, que yo ya muy molesta, sí agarré la ensalada y la tiré a la basura. Yo no me iba a comer nada que proviniera de aquella mujer, y menos sabiendo que ella estaba buscando la manera de embrujarnos o algo así. Porque después de días me enteré en charlas con los vecinos de que solo a Arturo y a mí nos regaló las dichosas cortesías de sus ensaladas. A los demás vecinos sí se las vendió. Aquella noche cuando Arturo llegó a la casa, nos pusimos a discutir muy fuerte, y yo le pedí que no le aceptara nada más a Mercedes. Y le conté de las cosas que había encontrado también en la puerta. Él me dijo que todo lo de la brujería era ridículo, y que me dejara de tonterías, que a él no le interesaba Mercedes y que todo iba a estar bien entre nosotros. Yo en ese instante le creí a mi esposo y me calmé. Pero conforme fueron pasando los días, fui notando cambios en mi relación con Arturo. Él se empezó a alejar cada vez más, y por las noches él llegaba. Se comía algo rápido y se metía a la cama a dormir. Ya no me dedicaba ni un poco de tiempo. Tampoco ya casi no teníamos intimidad, y los fines de semana que salíamos, él se la pasaba discutiendo conmigo de todo. Era evidente que algo estaba pasando. Además de esto, también noté que él traía en su mano una pulsera de tipo artesanal, que cuando le pregunté dónde la había conseguido, nervioso me respondió que la consiguió con un vendedor ambulante, cosa que no le creí. Estoy seguro que Mercedes se la regaló. Aquello me hacía dudar y me ponía a pensar que, quizás, Mercedes y mi esposo se estaban viendo a escondidas a mis espaldas mientras yo trabajaba. Sin embargo, traté de mantener la calma y tratar de alejar aquel pensamiento de mi mente, porque aquello ya me estaba empezando a fastidiar demasiado. Habrán pasado varios meses así, y cada vez las cosas iban peor. Arturo se le veía muy ansioso, fuera de sí, como enloquecido. Por las noches él parecía tener sueños eróticos, y en alguna ocasión mencionó el nombre de Mercedes mientras yo lo observaba. Yo estaba muy triste porque algo muy malo estaba pasando, y yo necesitaba descubrirlo. Y pronto descubrí la razón de todas aquellas extrañas conductas de mi esposo. Una mañana me fui a trabajar, y ya estando en mis labores, noté que había olvidado algunas facturas y papeles que me había llevado a casa para revisarlos la noche anterior. Así que le avisé de eso a mi jefe, y pedí permiso para ir rápido a casa a traerlos de vuelta. Salí de la oficina y tomé un taxi para dirigirme a dirigirme a mi casa. Una vez que llegué, me bajé del vehículo muy tranquila, y le pagué al chofer. Caminando me fui directo hacia el departamento, y cuando llegué, noté que Arturo no estaba adentro, y de inmediato intuí que Mercedes tenía algo que ver con esto. Así que salí nuevamente, y caminé despacio bajando las escaleras para llegar hasta el departamento de aquella maldita bruja. Me acerqué a la puerta y comencé a escuchar una discusión. Aquella era la voz de Arturo y Mercedes que discutían por algo. Pegué mi oreja en la puerta de la entrada de su departamento, y lo que escuché me rompió el corazón por completo. En aquella discusión, Mercedes estaba presionando a mi esposo para que me abandonara, y mi esposo le estaba pidiendo un poco más de tiempo. Simplemente se me cayó el corazón en mil pedazos de escuchar aquello. Y yo sin ánimos, y sin más que hacer, le toqué a la puerta. Cuando salió Mercedes, ella estaba un poco nerviosa, y le dije que ya no era necesario ocultar nada, que ya lo había escuchado yo todo. Ella muy cínica le dijo a Arturo que saliera a afrontar su realidad. Aquella mañana, como se imaginarán, le dije a mi esposo que me iría del departamento, y que pronto nos divorciaríamos. Esa mañana yo me retiré con la dignidad en el suelo, muy triste. Todos mis sueños se habían derrumbado en un solo instante. Sin embargo, era una realidad que quizá ya sabía, pero no me había atrevido a afrontar. Después de muchos meses, lamentablemente para mi desagrado, Arturo y yo teníamos que vernos algunas veces más para arreglar lo del divorcio. Yo había dejado de verlo casi ocho meses, porque quedé tan destruida, que quise esperar para afrontar con valentía aquella separación de manera legal. Una vez que llegó el día para la junta con el abogado, esa mañana mi esposo no se presentó, pues se declaró en estado de enfermedad, que le imposibilitaba moverse o trasladarse, así que nos pedía que esperáramos y pospusiéramos la cita. Yo me molesté porque asumí que Arturo me pondría muchas trabas para darme el divorcio, y supe también que le pidió mi número al abogado, porque cuando llegué a casa, me marcó y me pidió que fuera a verlo. Yo no encontraba sentido en aquello, pero Arturo insistió mucho, diciendo que de verdad estaba enfermo y que necesitaba platicar conmigo. Yo lo pensé mucho, pero al final accedí. Yo imaginé que él quería ajustar los términos de la separación, así que era buena oportunidad para ya dejar todo en claro de una vez. Me subí al auto y me dirigí hacia el departamento donde alguna vez viví con él. Sentía coraje de tener que encontrarme con aquella bruja de Mercedes nuevamente, pero no me quedaba más que aguantarme, ya solo era un paso más con el divorcio y podría por fin desprenderme de aquel pasado que me había herido bastante. Cuando llegué al edificio y pasé por el departamento de Mercedes, éste se veía habitado por otras personas. Aquello me hacía pensar que quizá ella y Arturo vivían juntos, pero sé que de ser así, Arturo jamás me hubiera citado en su departamento. Subí al siguiente piso y toqué en la puerta del departamento, donde alguna vez creí que mi sueño de ser feliz con Arturo se haría realidad. Instantes después alguien abrió la puerta. Yo tenía miedo de tener que verle la cara a la bruja de Mercedes. Sin embargo, se trataba de la hermana de Arturo, quien de inmediato le dio gusto verme y me pidió que pasara. Cuando logré ver un poco dentro de aquel departamento, el ambiente era diferente. Era oscuro y lúgubre. Tenía un aroma muy feo como a carne podrida. Unas náuseas de inmediato me recorrieron la garganta, pero aún así me resistí las ganas de vomitar y entré hasta el cuarto donde Arturo se encontraba recostado. Me sorprendió mucho verlo en tal estado de degradación. Sus manos estaban muy delgadas y su cara también. Las cuencas de los ojos muy marcadas y oscurecidas. Sobre uno de sus brazos tenía un catéter donde le estaban administrando medicamentos y suero. A Arturo le habían detectado una enfermedad extraña que le había contaminado el cuerpo y le fue destruyendo los órganos internamente. Y de una manera lenta y dolorosa, él había pasado los últimos meses sufriendo de aquella extraña enfermedad. Los médicos dijeron que quisiera un mal genético y que no había nada que hacer. Sin embargo, yo estoy muy segura que todo había sido a causa de las brujerías que Mercedes le hizo. No pude evitar llorar de verlo así, pues aún lo quería. Y me dolió mucho que las cosas estuvieran pasando de ese modo y tan rápido. Arturo también me dijo que Mercedes lo había abandonado, después de haberlo embrujado por mucho tiempo. Aquella bruja utilizó su magia negra para enamorar a Arturo a tal grado, que éste terminó cediéndole y le puso el departamento a su nombre. Por un tiempo Mercedes se fue a vivir con él, pero al poco tiempo Arturo descubrió las mañas tan malas que tenía Mercedes y ésta terminó engañándolo con alguien más y marchándose, pues el otro departamento donde ella vivía solamente era rentado. Arturo me dijo que Mercedes se llevó todo el dinero de los ahorros y que cuando él muriera, era seguro que ella vendería el departamento para quedarse también con el dinero. Fue un choque brutal escuchar eso, y Arturo en sí me había citado para despedirse y decirme que pronto moriría. También para pedirme perdón por no haber sido el mejor marido, por haberse dejado llevar por la tentación de una mujer como Mercedes. Aquel día lo perdoné y mi corazón se tranquilizó. Yo le prometí hacerme cargo de sus gastos funerales para que su familia no tuviera que verse en ese apuro, pues yo sabía que sus padres eran pobres y no tenían mucho dinero. De esa familia en sí, Arturo era el único que le había ido mejor. Así que quitarles esa carga de encima era mi último acto de buena voluntad que yo podría tener con ellos. Después de que Arturo murió, supe que Mercedes en efecto vendió el departamento. Ella cumplió su más horrible plan, y seguro debe andar por ahí enamorando hombres y estafándolos, pues no cabe duda que la belleza combinada con la brujería puede ser la más terrible de las armas y crear así mucho dolor y tristeza a su paso. Tal y como en este caso que me tocó vivir junto a Arturo y Mercedes. Me alegra saber que existen este tipo de espacios en los que uno puede expresar sus experiencias extrañas, ya sea con la brujería o de cualquier tipo. Para fines de este relato yo quiero mantener el anonimato de mi persona, así que me pondré el nombre de Javier. Yo actualmente tengo 50 años, vivo en la zona de Chiapas, acá en la República Mexicana. Por acá me vine a vivir después de una situación que ya enseguida conocerán. Cuando era joven, yo vivía en un ranchito de Michoacán. Yo era un hombre muy intrépido y aventurero. Yo no le tenía miedo a nada, y como allá en el rancho ha sido la costumbre de siempre que los hombres se van de mojados a los Estados Unidos para trabajar, yo también crecí con esa idea, y sabía que, llegada la suficiente edad, me tenía que aventurar en esa travesía, no importando que eso me costara la vida. Yo tenía 19 años, y para ese entonces me acababa de casar con una muchacha llamada Ofelia. Ella era una joven que yo me había traído desde otro rancho más lejos. Ella dejó todo para estar conmigo. Vaya que yo estaba bien enamorado, y ella también al parecer de mí. Lo lamentable es que yo no tenía un buen trabajo para darle una buena vida. Apenas teníamos un terrenito prestado en la casa de mis suegros, en el que habíamos fincado dos cuartitos y un baño. Una habitación era para nosotros, y el otro es para cuando tuviéramos un bebé. Pero pasó que en cuanto nos casamos, a las pocas semanas, salió una oportunidad que yo no podría desaprovechar. Un tío por parte de mi papá, mi tío Toño, muy querido para mí. Me ofreció trabajo seguro allá en Estados Unidos. Lo mejor es que la paga era buena. Eso sí, teníamos que ir de mojados, y el riesgo de cruzar era el mismo como el de cualquier otro indocumentado. Pero llegando a Estados Unidos, tendríamos asegurado un lugar a donde llegar, y un sueldo seguro para comprar comida y sobrevivir. Yo sin pensarlo y con el dolor en el alma de dejar a mi Ofelia sola, me fui con la idea de que solo fuera un año en Estados Unidos. Sin embargo, el tiempo ya lo decidirían las circunstancias. Estando en Estados Unidos, comencé a mandar dinero para que Ofelia iniciara la construcción de una casa nueva, una en un ranchito vecino al que vivíamos, pues nos habían ofrecido un terreno a muy buen precio. Así que cada mes yo le mandaba su dinero a mi mujer, y comenzó la construcción así de nuestra casita. Antes no había internet y esas cosas que hoy existen, así que yo confiaba plenamente en Ofelia, y sabía que todo iba de maravilla, porque sus palabras me hacían sentir seguro. Pasaron dos años y ya estaba yo a punto de regresar para Michoacán. Sin embargo, yo estaba preocupado porque en las últimas cartas que Ofelia me mandaba, ella ya no sonaba muy alegre, ni cariñosa. Al contrario, sonaba muy distante y algo fría. Cuando me regresé a Michoacán, llegué primero a la casa de mi tío, pues el transporte ahí fue donde nos dejó. Yo estaba muy emocionado de ir de inmediato a donde mi nueva casa estaba. Así que esperé al amanecer, pues llegamos de noche aquella vez. Al día siguiente muy temprano, tomé la camionetita de mi papá, y me fui para el ranchito vecino, aquel que daba como a media hora de distancia. Cuando llegué y por las señas que me había dado Ofelia, vi una bonita casa de una planta. De verdad que era un lugar muy hermoso. De inmediato me invadió el orgullo de saber que con todo el esfuerzo que había hecho en Estados Unidos, había valido la pena todo el sacrificio. Así que sin pensarlo me acerqué y toqué en el barandal, ya que había un candado puesto. Cuando abrieron, me sorprendí mucho de ver que quien salió no era Ofelia, sino una señora que yo realmente no conocía. La mujer me respondió que Ofelia ya no vivía en ese lugar, y que ella ahora era la nueva dueña de la casa. Yo no sabía qué decir, el hígado me iba a explotar de rabia. Mi cabeza no me daba para entender qué estaba pasando, pero era evidente que Ofelia me había defraudado. Así que le expliqué a la mujer que yo le había mandado dinero de Estados Unidos a Ofelia para construir esa casa, así que quería que me dijera dónde estaba mi mujer. Aquella señora me dijo que en efecto, Ofelia le había vendido esa casa, y se había marchado para otro rancho. Lo peor de todo es que Ofelia se fue con otro hombre, y con mi dinero también. Aquella señora no me supo decir para dónde se fue Ofelia, sin embargo, me dio la indicación de a quién debía yo preguntar para obtener más información. Yo estaba de verdad muy enojado, desesperado, y no me quedó más que ponerme a averiguar con los pocos pobladores de los alrededores el paradero de Ofelia. Qué sorpresa me llevé días después, cuando me enteré que Ofelia se había vuelto amante del maestro que construyó la casa. Aquel hombre, como era soltero y joven, la engatusó y la conquistó. Él me había robado a mi esposa, y me había quitado las esperanzas de una vida mejor. Aquello me deprimió tanto, que pasé meses y meses muy borracho, gastándome el dinero que me había traído de Estados Unidos en botellas de alcohol. Y también me la pasé averiguando para dónde se había ido Ofelia a vivir. Yo solo necesitaba saber por qué me dejó, y por qué se llevó todas mis cosas. Por fortuna de ir recolectando información, logré dar con el paradero de mi esposa. Así que sin pensarlo, decidido fui hasta dicho lugar. Ella se había ido a vivir a otro rancho, que quedaba a dos horas de distancia. Cuando llegué al lugar, vi que la casa en la que vivía era muy parecida a la que construyó con mi dinero. Así que asumí que aquel maestro albañil se la construyó para que vivieran juntos. Yo no toqué en su casa, sino que me esperé a que ella saliera a la tienda, o algún mandado para así abordarla. Cuando la vi, me quedé sin palabras, porque ella salió de la casa empujando una carriola con un bebé. Ella ya había tenido un hijo de aquel amante que se consiguió. Cuando Ofelia me vio, parece que vio al mismo demonio, porque se puso toda amarilla. Y yo apenas estaba comenzando a reclamarle, cuando salió de su casa aquel amante suyo que al parecer ya era su esposo. Yo no sabía qué pensar. Estaba completamente confundido. Cuando se acercó aquel hombre, él me insultó, y terminamos agarrándonos a golpes en una brutal pelea. La verdad es que yo sí le puse una friega bien sabrosa. Tenía que desquitarme de todo lo que me habían hecho. Poco a poco, las personas de los alrededores salieron a separarnos, y la madre de aquel hombre también salió de la misma casa de Ofelia. Aquella viejita comenzó a maldecirme porque le dejé bien golpeado a su hijo. La mujer parecía una bruja. Aún recuerdo su mirada, pues uno de sus ojos estaba completamente blanco. Y pese a que yo no sabía que ella podría ser peligrosa en el futuro, en ese momento traté de ignorar las palabras de aquella mujer. Ofelia lloraba, y la madre del hombre me amenazaba con que me arrepentiría, que ella no se quedaría con los brazos cruzados. Pero me lo decía en un tono muy serio. Yo le dije a Ofelia que la demandaría para quitarle mi dinero. Yo ya no la quería a ella. Solo quería lo que con mi esfuerzo me gané. Yo me regresé muy triste a mi casa, pensando en qué es lo que iba a hacer. ¿Cómo empezaría de nuevo mi vida? Pasaron los días y yo ya estaba listo para ir a la capital a buscar un abogado que me ayudara a resolver el problema. Pero algo me detuvo. Esa mañana yo amanecí con una molestia en la garganta. No me dolía ni nada. Solo sentía como si se me hubiera inflamado. Yo podía respirar muy bien, pero era extraño que mi voz estaba muy ronca. Así que decidí que iría con el abogado en cuanto me sintiera mejor. Pero esas mejorías no llegaban. Pasaron los días y la cosa empeoraba, porque yo perdí mi capacidad de hablar por completo. Yo me esforzaba, pero no más no me salía la voz. Y lo peor de todo es que otras cosas comenzaron a ocurrir, pues fui perdiendo la movilidad en mis brazos y en mis piernas. Yo sentía claro como si me encajaran alfileres por todo el cuerpo. Me dolía mucho y yo sin poder gritar sentía que me moría. Mi mamá desesperada me llevó al doctor, pero este nos dijo que necesitaríamos muchos estudios muy caros y pues no teníamos dinero para cubrir dichos gastos. Nuestra fe se iba perdiendo y yo me sentía con mucho miedo porque todo había ocurrido de una manera tan espontánea que no había explicación alguna para lo que yo estaba viviendo. Mi abuelita que aún vivía, de verme y al saber las cosas que yo había vivido con Ofelia. De inmediato dijo que Ofelia era una bruja y que me había hecho un trabajo. Para mi abuela no había otra explicación para aquel mal que me invadió de manera tan repentina. Así que ella recomendó que me llevaran a un rancho de Chiapas. Ella conocía de una mujer que quitaba trabajos de brujería. Se trataba de una señora viejita muy poderosa que vivía en las faldas de un cerrito. Mi madre le contó a mi papá todo aquello, pero a él solo le daba risa. Él no creía en la brujería y afirmaba que mis males me los había ganado por andarme metiendo con viejas argüenderas como Ofelia. Aún así, él dijo que nos prestaba su camioneta para movernos. Solo necesitaríamos un chofer. Por suerte, para ese entonces, mi tío Otoño acababa de regresar nuevamente de Estados Unidos y él sin dudarlo cuando le contamos, nos hizo el favor de llevarnos a mi madre, a mi abuela y a mí. Aún recuerdo que en la parte de atrás de la camioneta, que era tipo pick-up, treparon un colchón y ahí me acostaron porque yo ya no podía ir sentado, pues de inmediato me prendían los piquetes en todo el cuerpo y me tenía yo que quedar tieso para que no me doliera. Aquel fue un viaje largo, pues no podíamos ir muy rápido. Cualquier sacudida de la camioneta me provocaba unos dolores terribles en los músculos y en los huesos. A mí ya me daban por muerto. Un par de semanas más y seguro ya no la contaba. Para llegar a la casa de la curandera, tuvimos que atravesar muchos caminos que parecían estar rodeados de selva. Yo iba muy cansado y moribundo, tanto así que no recuerdo mucho de lo que pasó. Lo que más recuerdo es que cuando la mujer curandera de la que nos habló mi abuelita me vio tirado y en tan malas condiciones, no dio muchas esperanzas de salvarme. Ella afirmaba que si mi mal era una cuestión médica, que no fuera relacionada con la brujería, ella no lograría quitarme aquella enfermedad. En cambio, si el origen de mi mal estaba en un trabajo o maleficio hecho por alguna venganza o envidia, las posibilidades de mi curación eran mucho mayores. Aún así ella intentaría ayudarme, así que le pidió a mi tío y a otro señor que era su ayudante, que me acostaran en una cama de concreto que había dentro de aquella oscura habitación. Hacía un calor horrible y yo tenía mucho miedo, no sabía lo que iba a pasar. La mujer pidió que me desnudaran y solo me cubrieran mis partes íntimas con un trapo. Después, ella sin tocarme, comenzó a pasar sus manos sobre mi cuerpo a una distancia de 30 centímetros. La curandera dijo que debía conectarse e interpretar mi campo de energía. Yo no entendía esas cosas y hasta ahora tampoco, pero ella nos pedía silencio y sobre todo respeto a lo que ella hiciera. La curandera entró en una especie de trance, del cual un rato después, comencé a ver cómo la mujer se adolecía en el estómago. Parecía molestarle mucho, es como si ella hubiera absorbido mi mal. Aquello fue tan fuerte que la mujer se agazapó un poco para aliviar un momento el dolor. Al verla así tan mal, su ayudante se acercó y la sacó del trance con unas extrañas palabras que yo no comprendí. La curandera abrió los ojos y guardó silencio un momento. Después comenzó a hablar. La curandera dijo que una mujer a causa de una venganza me había sembrado los males que yo padecía. Aún recuerdo sus palabras que decían, te metiste con una de las poderosas muchacho, pues ¿qué andabas haciendo? De inmediato recordé a la suegra de Ofelia, aquella vieja bruja a la que le golpea a su hijo. Ella me amenazó y ahora veo que resultó ser una bruja de gran poder. La curandera procedió afirmando que intentaría sacarme el mal del cuerpo. Así que ella, muy tranquila, fue a un rincón del cuarto y reunió algunas hierbas. Después con sus manos tomó las hierbas y las colocó en un molcajete. Así, instantes después, se puso a molerlas y las virtió en agua para ponerlas a hervir. Un momento después, la mujer vació aquel líquido en un pocillo de barro. Entre ella y su ayudante me ayudaron a recostarme para beber aquella sustancia. El bebaje tenía un sabor muy feo, era muy sanguíneo, pero con dificultades me lo tragué todo. Instantes después, yo no recuerdo más. Pero por palabras de mi madre, que ella sí vio todo. Aquella curandera, mientras me tenía atendido en la cama de concreto, tomó un cuchillo y me abrió el estómago. La sangre corría de mi cuerpo y mi mamá, quizá al asustarse, trató de intervenir. Pero el ayudante de la curandera le pidió a mi madre que por favor confiara, pues aquella señora estaba en un trance y no la podíamos interrumpir. Instantes después, la curandera introdujo sus manos en mi estómago y comenzó a hacer movimientos como si estuviera buscando algo. La curandera después de aquello sacó las manos, pero en su mano derecha sostenía algo que encontró dentro de mi estómago. Era como un hilo de carne de color negro y muy largo. Ella lo fue jalando lentamente hasta que lo sacó por completo. La escena fue impresionante. Mi madre no lo podía creer. Más cuando vio cómo la mujer cerró la herida e hizo algunos movimientos extraños con sus manos para unir de nuevo la piel de mi abdomen. Cuando la curandera terminó, le pidió al ayudante que le arrimara una especie de telas que se usarían para vendarme el abdomen. Y después me cubrieron con cobijas y me dejaron descansar. La curandera pidió a mi madre, a mi abuela y a mi tío que se acostaran a descansar en unos de los petates y que tendrían que quedarse tres días ahí en casa a esperar a que yo pudiera salir a la imperie sin que me hiciera daño. Pasaron esos tres días y mi madre y mi abuela convivieron con la mujer, comieron ahí y hasta dieron un par de paseos por la zona. Cuando yo estuve listo y desperté, la curandera me dio de almorzar algo suave y me explicó que me habían hecho una magia muy fuerte, que había mucha ira en el trabajo que me hicieron. Y que el mal había afectado mi estómago, mi garganta y parte de mi cerebro. Pero ella por fortuna lo pudo sacar. Ella nos explicó que lo que hizo fue una especie de cirugía espiritual. Y también me dijo que mientras yo dormía y a petición de mi abuela, se había decidido que se regresaría el mal a quien causó mi estado de enfermedad. Yo no estaba muy de acuerdo de eso. A mí nunca me gustaron las venganzas. Pero ya no había para atrás. Así serían las cosas. Después de toda aquella travesía, agradecimos a la curandera su apoyo y su ayuda. Y nos subimos a la camioneta para regresar a casa. Yo con el día a día me fui sintiendo mejor y recuperé el habla y la movilidad. La alegría me regresó al cuerpo y me sentí más tranquilo. Me sentí nuevamente listo para comenzar una vida distinta. Al año siguiente yo ya me sentía a la perfección. Mi tío nuevamente consiguió una oportunidad de trabajo en los Estados Unidos. Así que él fue recolectando trabajadores de mi rancho y de ranchos aledaños. Yo acepté sin pensarlo a ir con él de nuevo y emprender la marcha a una nueva vida. La mañana que partimos, la camioneta de mi tío se detuvo en el último rancho para subir a los últimos dos hombres que nos acompañarían. Me causó gran sorpresa ver que habíamos ido al rancho en el que vivía Ofelia con su nuevo marido y con la bruja aquella de su suegra también. Esperamos un par de minutos arriba de la camioneta y al pasar estos, vi a lo lejos que se venían acercando dos hombres, pero no venían solos. Aquellos venían acompañados de dos mujeres. Una de estas venía sentada en una silla de ruedas y la otra la venía empujando. De inicio no presté atención, pero cuando venían más cerca, vi que la mujer en silla de ruedas era Ofelia y la venía empujando la bruja de su suegra. A Ofelia se le veía muy mal, sus manos estaban tiesas y su cara se veía chueca, como si le hubiera dado una embolia o algo así. Pobre de ella. Ahora veo que de Ofelia salió la idea de desquitarse conmigo, haciéndome aquella brujería, todo por golpearle al marido. Lo malo es que ella se le regresó multiplicado, el mal que me hizo con ayuda de su suegra. Y tanto Ofelia como su suegra iban a acompañar al marido de Ofelia, quien se iría con nosotros a Estados Unidos junto con uno de sus primos. Me dio mucha tristeza ver a Ofelia en ese estado. Yo no le deseaba ese mal, pero al final las cosas cayeron por su propio peso. Yo me hice el que no los vi. Me puse mis lentes oscuros, mi gorra y me volteé. Ya no quería más problemas con ellos. Ya cuando llegamos a la central camionera en la capital, nos dispersamos un poco y en la frontera ya no vi más al marido de Ofelia. A él parece que lo mandaron a otra ciudad a trabajar. Cuando pasó el tiempo y regresé a México después de varios años, yo me fui a vivir a Chiapas, donde pude hacer una mejor vida y me casé de nuevo. Me alegra haber salido de aquella situación lamentable que viví con Ofelia, con su suegra y con aquella brujería que me hicieron, porque de no haber sido así, jamás les hubiera compartido este relato. Hablar de Raquel es un tema impactante. Raquel fue en la mayor parte de su vida una muchacha muy alegre y entusiasta. A ella le gustaba ser muy libre y le encantaban las fiestas. Ella era muy sociable, hermosa y carismática. Raquel era también muy religiosa. Cada domingo asistía a misa y cuando podía, hacía obras de caridad en comunidades. Era simplemente una chica ejemplar. Así es como más la recuerdo, yo y la mayoría de quienes la conocíamos. Un día Raquel fue invitada a una fiesta en la que conoció a Nancy. Otra chica a la que también le encantaba la fiesta y era muy alegre, pero no poseía ni el brillo ni la alegría de Raquel. Sin embargo, ellas se hicieron muy amigas a tal grado que donde quiera se les veía juntas. Ya no se separaban para nada y poco a poco se empezó a notar que Nancy imitaba mucho a Raquel. Se empezaba a vestir como ella y actuaba de la misma forma. Y Nancy ya hasta iba al templo a rezar, pero a ella no se le notaba que su fe fuera real. Además de todo esto, a Nancy le gustaban los mismos muchachos que le gustaban a Raquel. La mamá de Raquel fue notando esto y le advirtió a su hija que Nancy no era una buena compañía, que tratara de alejarse un poco más de ella, porque podría ser peligroso. Pero Raquel no hizo caso a las palabras de su madre. Poco a poco, entre conversaciones, salió que Raquel todos los lunes acompañaba a Nancy a unas supuestas pláticas especiales en las que tocaban temas muy interesantes. Aquel era un grupo del que Raquel no quería hablar mucho, porque todo lo que se veía en aquel grupo era secreto. Pero ella afirmaba que no era nada malo y pedía a su madre que confiara en ella. Raquel se fue adentrando cada vez más en aquel supuesto grupo del que no decía nada y fue cambiando también en demasiados aspectos. Primero su apariencia, después sus gustos, las actividades que solía hacer y por último su manera de ser. Ella se convirtió pronto en algo horrible. Raquel era una persona encantadora que reía mucho y que se le veía feliz, pero abruptamente se volvió intolerante y amargada. Todo en ella cambió para mal. Además de esto dejó de vestirse bien y también de asearse. En cambio Nancy se veía mejor que nunca. Se veía radiante, hermosa, espectacular. Cuando se les veía juntas es como si Nancy fuese un vampiro energético y había absorbido la esencia completa de Raquel. Y cada día que pasaba a Raquel se le veía más delgada, ojerosa y aislada. Ya no quería hablar ni saludar a nadie. Cuando su mamá y las personas que más la estimaban trataron de hablar con ella, ella les respondía que se sentía muy bien así, que por fin había abierto los ojos a la verdad del mundo y de muchas cosas ante las cuales había estado dormida toda su vida. Su mamá se fue preocupando cada vez más y trató de separar a Raquel de Nancy, pero fue imposible, pues Raquel se ponía histérica cuando su mamá intentaba hacer que ya no se vieran. Y los domingos que Raquel acostumbraba a ir a misa, los cambió por mantenerse oculta en su cuarto casi todo el día. Ya casi no comía, no le daba hambre. Ella decía que el alimento ya no era tan necesario en su cuerpo. Pobre estaba tan cambiada en tan poco tiempo. Y su mamá cada día más preocupada, ya no sabía qué hacer o cómo ayudarla. Pues los lunes que llegaban los días de las supuestas charlas, Raquel después de la escuela desaparecía y no regresaba hasta muy altas horas de la noche. Sin embargo, Dios siempre tiene un pequeño destello de luz para aquellos que le han mostrado lealtad, pues una mañana, la mamá de Raquel escuchó que alguien tocó a la puerta. Aquello era muy extraño, porque no era día que llegara correspondencia o que recibiera visitas. Cuando la señora abrió la puerta, notó que se trataba de una extraña chica que usaba lentes oscuros y vestía completamente de negro. La chica no quiso decir su nombre, pero en cuanto le dijo a la mamá de Raquel que su hija corría peligro y que ella la quería ayudar, de inmediato la hizo pasar a su casa. La chica se sentó en el sofá mientras la mamá de Raquel le servía un café. Instantes después, se pusieron a conversar. Aquella extraña chica advirtió que Raquel estaba siendo embrujada por Nancy y que aquellas supuestas pláticas a las que iban eran organizadas por Nancy y otros fanáticos que estaban formando una especie de secta en la que jugaban a la ouija y hacían algunos otros rituales de invocación a los muertos. Y lo peor de todo es que Nancy, a escondidas, ofreció la vida de Raquel a un demonio a cambio de quitarle y poseer su vitalidad, su carisma, su energía. Sin embargo Raquel no sabía nada de eso, no tenía ni la más mínima idea de que estaba siendo engañada por su supuesta mejor amiga. La chica dijo que Nancy envidiaba mucho a Raquel y que por eso quería matarla usando brujería. Al final la chica le entregó una nota a la mamá de Raquel, en la cual estaba escrita una dirección a la que le pedía que llevara a Raquel para que la ayudaran y le quitaran todo aquel mal que Nancy le hizo a causa de su envidia. La madre de Raquel tomó aquella nota y despidió a la joven. Ahora las cosas que le pasaban a su hija le preocupaban mucho más. Pero el ayudar a Raquel era tarea complicada, pues ella no quería que nadie se le acercara o que opinara acerca de sus nuevos cambios de vida. Y por más que su madre insistía que debían buscar ayuda e ir con la curandera, Raquel estaba bloqueada, se enfurecía y con violencia rechazaba el apoyo de su madre. Negaba rotundamente que se le estuviera haciendo un mal en aquella secta. Raquel en cambio afirmaba que Nancy la quería mucho. Un domingo la mamá de Raquel se quedó afuera del cuarto de la joven sin que ella se diera cuenta, pues últimamente Raquel se comportaba de maneras muy extrañas y se la pasaba encerrada y hablando sola en su habitación. La señora pegó el oído a la puerta y empezó a escuchar como su hija Raquel hablaba sola. Pero su voz estaba diferente. Estaba distorsionada, como si fuera la voz de un demonio. Las cosas se empeoraron cuando la luz del pasillo prendía y se apagaba de forma abrupta. De repente, se escuchaba como Raquel elevaba la voz y gritaba como si le hicieran daño. Eran lamentos, era sufrimiento que salía a través de su voz. Ella lloraba y lloraba, pero así tal cual, en un instante, de repente, todo fue silencio absoluto. La madre de Raquel, preocupada, trató de forzar la puerta del cuarto de su hija, pues la estuvo llamando, pero esta no contestaba. Ella insistió y golpeó y golpeó hasta que por fin pudo abrir la puerta. Para su sorpresa, Raquel estaba tirada en el suelo. Se había cortado las venas y a su lado había unas veladoras y también una tabla de ouija que estaban completamente llenas con la sangre de la chica. La señora, sin dudarlo, llamó al servicio médico. Estaba muy asustada de que su hija pudiera perder la vida. Afortunadamente, ella siguió las instrucciones de la operadora y cuando llegó la ambulancia, pudieron llevar a Raquel al hospital y lograron también estabilizarla. Los médicos, preocupados, entrevistaron a la madre de Raquel para averiguar si había problemas de depresión o cuestiones familiares que pudieran estar afectando. Y sí, en efecto podría haber alguno que otro factor, pero no eran de gravedad. En realidad, todo el mal comenzó a raíz de la aparición de Nancy en la vida de Raquel. Aún así, los médicos indicaron un tratamiento con medicamentos controlados por un periodo de seis meses y también solicitaron revisiones periódicas con un psiquiatra asignado que pudiera llevar aquel caso. La madre de Raquel no estaba del todo contenta con aquello porque sabía que más allá de las cuestiones médicas, su hija había sido víctima de alguna brujería. Así que, días después, cuando Raquel tomaba su medicamento para dormir y cayó bajo el efecto de estas, fue que, con ayuda de uno de sus vecinos, la señora solicitó ayuda y llevaron a Raquel a que la viera la curandera. Aquella noche la señora y el joven condujeron el auto hasta un punto muy oscuro y deteriorado de la ciudad. Aquella zona parecía haber sido devastada por la pobreza y por la falta de atenciones y recursos de parte del gobierno. Cuando la madre de Raquel y aquel joven tocaron en la puerta de la curandera, se lograba percibir el aroma de algo que se quemaba, hierbas o algo parecido. Había un suspenso misterioso y un silencio en los alrededores, pues no había gente en las calles y eso era muy extraño, quizá hacía dar a saber lo peligroso que era aquella zona. Cuando por fin abren la puerta, se deja ver una viejecita que de inmediato les pidió que pasaran. Raquel iba dormida en los brazos de aquel muchacho, quien de inmediato entró y colocó a Raquel en una cama vieja, la cual lucía poco cómoda. La base era más que nada un simple tablón grueso, sostenido por algunos botes chileros de lámina y no tenía colchón, solo algunas cobijas que amortiguaban un poco. La madre de Raquel le platicó a la curandera todo lo que estaba pasándole a su hija, y aquella curandera solo escuchaba en silencio y muy atenta. Después de escuchar toda la historia, la curandera de una manera muy serena se levantó de su lugar, se acercó a Raquel, le tomó las manos y suavemente comenzó a tocarlas y a mirarlas. Ella notó las cicatrices de aquellas heridas en las muñecas de la joven. Inmediatamente la curandera le prendió unas veladoras, quemó unas hierbas y le empezó a rezar mientras le sacudía un ramo de pirul por el cuerpo. Así pasó un buen rato, casi una hora. Después de aquello, la curandera se untó una sustancia extraña y negra en sus manos, y con sus dedos índice y medio, comenzó a untar en la frente de Raquel aquella sustancia, haciendo movimientos circulares. La curandera continuó frotando un rato más, y después cerró los ojos. Es como si ella pudiera ver a través de la mente de Raquel, pues la curandera pronto comenzó a llorar, pero lloraba con mucho sentimiento. De pronto se llevó una mano al estómago. Es como si algo le hubiera lastimado, porque hizo una expresión de mucho dolor, la cual le llevó a caminar con dificultad, hasta donde tenía un pequeño baño tras unas cortinas. Y la mujer comenzó a vomitar y vomitar sin parar. Aquella curandera se puso muy mal, hasta parecía que se iba a morir. Y mientras la mujer vomitaba, el cuerpo de Raquel se sacudía con extraños espasmos en todo el cuerpo. La curandera con dificultades se levantó y se repuso, y comenzó a explicar que ella absorbió el mal que en Raquel había, pues alguien con muy malas intenciones le había depositado a la chica un demonio dentro, el cual, de no haberla llevado ese día, seguro hubiera acabado con su vida. La curandera aseguró que ella estaría bien, y que ella sabría cómo lidiar con aquella entidad, y cómo deshacerse de ella. La curandera estaba segura de saber quién había provocado ese mal en Raquel, y dijo que esa persona estaría pagando un karma muy fuerte en esta vida, y que con el daño que le había hecho a Raquel, aquella persona se estaba condenando a algo horrible, algo que no se le podía desear a nadie. Una vez que terminaron aquella visita, la curandera puso unas gotas de alguna sustancia en la boca de Raquel para que siguiera dormida. Después, la cubrieron muy bien con varias sábanas para que al sacarla de la casa, no le fuera a dar aire. Así fue que la subieron al auto, y la llevaron de regreso a su casa, donde dormiría plácidamente el resto de la noche en su cama. Pasaron los días y Raquel por fortuna, y gracias a la ayuda de aquella bruja curandera, se fue mejorando y logró regresar a la normalidad. Ella al saber lo que había pasado, se alejó por completo de Nancy y de aquel grupo que tanto le había hecho daño. Ella retomó sus visitas a la iglesia y sus actividades de labor y ayuda social también. Sin embargo, el alegre final no sucedió para todos en esta historia. Por su parte, Nancy no vivió el mismo destino, y con las proféticas palabras de aquella curandera. Parece que el destino le hizo pagar por sus actos oscuros. Pues se cuenta que Nancy sufrió mucho, pues ella aseguraba que un ser maligno la perseguía. Ella tenía constantes y extrañas alucinaciones. Ella afirmaba que aquel demonio quería hacerle daño, todo por andar metida y jugando con fuerzas desconocidas que ella jamás podría controlar. Nancy estaba al borde de la locura, y se fue alejando de las personas más cercanas. Al parecer sufrió mucho, pero ese sufrimiento paró el día en que los diarios de la localidad anunciarían la muerte de una joven que había perdido la vida calcinada dentro de su casa. Un extraño cortocircuito dentro de su habitación inició las llamas de un infernal incendio que acabaría con la vida de Nancy y destruiría por completo su casa. Los padres de Nancy alcanzaron a escapar de la tragedia junto con sus demás hijos. Pero Nancy, ella no pudo ser rescatada, pues siempre acostumbraba cerrar con llave su cuarto. Así, cuando los bomberos lograron sofocar las llamas, solamente huesos y trozos de carne quemada quedaron esparcidos por aquel lugar. Aquello fue algo trágico y muy triste. Las cosas en la vida es de saberse que siempre pasan por algo, y sobre todo, que siempre ocurren por algún extraño karma. Raquel lleva ahora una vida feliz y ya tiene una familia. Yo dejé de verla hace muchos años, pero sé que está bien. Ella dejó atrás esa etapa en la que la confusión le invadió y le llevó casi a perder lo que más amaba en la tierra, su familia, su fe en Dios y su propia existencia. Y todo a causa de la brujería por envidia.